Esto es una producción del Baloncesto Superior Nacional, todos los derechos reservados. Buenas noches, Javier. Buenas noches, amigos televidentes. El coliseo Angelio Torres por primera vez prende sus luces para hacer anfitrión de un séptimo juego. Séptimo juego que requiere mucha cría, mucha emoción en la duela por cangrejeros y atléticos, ambos buscando su pase a esta serie de semifinal. Así que descansen y relájense porque el Baloncesto Superior Nacional le presenta hoy una magia, ya que Javier, como siempre, el BCN. Es la liga más dura de todo el Caribe. Usted lo disfruta por aquí, por el canal oficial del BCN Telemundo. Los cangrejeros de Santurce defendieron su casa, provocando así un séptimo juego. Por su parte, los atléticos de San Germán buscarán defender la cuna. Logrará la tropa de Eddie Cassiano avanzar por segundo año consecutivo a la semifinal. Podrá Alans Colón cumplir con las expectativas del cangrejo y sacar del camino a los atléticos. Dos equipos, un solo pase a la semifinal. ¿Ganas o vas a casa? Lo próximo por Telemundo, la casa del BCN. Cangrejeros de Santurce y atléticos de San Germán en la liga más dura del Caribe, el BCN. Cangrejeros de Santurce y atléticos de San Germán en la liga más dura del Caribe. Cangrejeros de Santurce y atléticos de San Germán en la liga más dura del Caribe. La liga más dura del Caribe, el BCN, que no se olvide. La liga más dura del Caribe, el BCN, que no se olvide. La liga más dura del Caribe, el BCN, que no se olvide. No fueron suficientes cuatro, tampoco cinco, mucho menos seis. Se necesitaron siete. Este es el séptimo, este el que define qué equipo estará ponchando su boleto a la etapa de semifinales donde le espera el campeón. Los vaqueros de Vallamon más temprano, los fanáticos llegaban, prendían las velas aquí en el Coliseo Argelio Torres Ramírez. Es porque hoy San Germán y Santurce se juegan la vida en una de las rivalidades más grandes que ha tenido el baloncesto. Son dos equipos, dos franquicias que siempre aspiran a lo más alto de nuestro básquetbol que ciertamente es el campeonato. El año pasado se enfrentaron también en cuartos de finales San Germán dominando seis juegos. Este año San Germán se vino más duro y San Germán lo han llevado al séptimo juego. San Germán ha dominado el primero, el cuarto y el quinto. Santurce dominó el segundo, el tercero y el sexto. Ambos equipos lograron sacar victoria a domicilio. Santurce tendrá la difícil tarea de hacerlo por segunda ocasión en esta serie. Cosa que el año pasado no pasó durante la serie de postemporada. Apenas una derrota sufría el equipo atlético. Veíamos los puntos, el equipo de San Germán a pesar de que durante la serie regular no se caracterizó por ser un gran anotador. No ha sido el equipo de Santurce que fue el líder en anotaciones de apartamento. El equipo que más puntos ha anotado ha sido San Germán. Dominio en la tabla, en la fuerza de Santurce. Dominio en el tiro largo, en el tiro de tres de San Germán. Bien pendiente a eso, porque hoy cada equipo ya se conoce. Oye, el que pueda imponer su estilo con mínimo ajuste. Y mírenlo allí. Cliff Durán, que ha sido la voz más importante porque es esa ficha, ese factor X para los cangrejeros. Anotó 22 en ese último choque. Y Nate Mason, que Javier, ha sido el mejor anotador de esta serie. Y ha tirado un espectáculo este armador de los arendos de San Germán, Nate Mason. Miren esos porcientos de ambos. 73% de Cliff en este último juego. 67 de Nate Mason. Tenemos los cuadros titulares. Comenzamos con el cinco de los cangrejeros de Santurce que abre con el africano Emanuel Mudiey. Le acompaña Insahía Palermo, que en su temporada debut ha lucido a Mil Maravillas. Evian Buhar será su alero a la pivot. Ángel Matías y el centro, Kenneth Farid, que tiene un dominio total y absoluto en las tablas. Su dirigente, Alans Colón. Sin duda alguna, este equipo tiene un sello de fábrica y es la intensidad. Es el juego duro, es el juego arrugado, es el juego físico. Y es el juego que le hace mucho daño a los atléticos. Tenemos el cuadro titular de los atléticos que, como de costumbre, inicia con Jadel Fernández. Le acompaña el siempre efectivo Nate Mason, Josué Erazo. Será su alero, delantero fuerte va a ser Will Daniel. Will Daniel y como centro Jorge Brian Díaz. Holly Jefferson no está presente, tiene una dolencia y no se siente preparado para poder participar en el choque. El dirigente de los atléticos, Edi Cassiano, que recopila marca de 37 y 25 durante su carrera en cuartos de final en el baloncesto superior nacional de Puerto Rico. Ya el plato está servido en su mesa. Usted por nada del mundo se despega a la casa del BCN. Telemundo, partido histórico, pudiese ser el partido de la temporada. Sin duda alguna es lo que todo el mundo espera y ha sido la serie más dura. Y todavía faltan semifinales y finales. Y hoy son dos partidazos porque allá en Langulo, en el carentón, Carolina busca consenso y boleto. Quebradilla busca provocar un séptimo y decisivo encuentro. Palermo atacó, no pudo. Buena la defensa de los atléticos y desde el inicio la fanaticada atlética presente. El remate de Jorge Brian Díaz. Los primeros puntos en la noche son de San Germán. Alan Colón vuelve con Palermo buscando más físico, más defensa. Ahí no pudo contener a Mencon. Emanuel muy bien. Ángel Matías. Se apoya en Andújar. ¿Quién es Farid ante ahora? Brian. Va a trabajar en el poste. Suelta el norteamericano Castilla. Los primeros puntos de San Durce. Y ya enviando un mensaje claro y contundente, ¿Quién es Farid? Ambos los refuerzos, tanto a Mason como a Farid, agresivos hacia el canasto. Juego 7, los jugadores estrellas tienen que salir. Jorge Brian Díaz. Javier y ciertamente la energía, la vibra. En reversa al ya de vos, Will Daniel. Un tremendo pase de Jorge Brian que ha estado muerto en los primeros cuatro puntos de los atléticos. Javier, te decía, la energía, la vibra que se vive aquí en el colisor que es Elio Torres Ramírez. Yo quisiera describírselo, explicárselo a los televidentes, pero esto es una cosa inexplicable. Un movimiento de Matías y Javier, tú lo has explicado demasiado de bien. Lo otro que hay que añadir es que ustedes se lo disfruten. Mason, lo puso a bailar, puso a bailar a Palermo. San Germán despega, ventaja de cuatro. 28.7 puntos por juego. Mason está en una misión de hacer lo que no pudo terminar el año pasado porque se lesionó. No pudo Fari, se la lleva el equipo atlético. Josué Enazo, Enazo ataca, no, no papá, no, pero el canasto vale. Así lo determina Roberto Vázquez. Él entendió que ya el balón había tocado la tabla, por eso van a ir a las revisiones. Está Yeset Díaz, está dialogando con Roberto Vázquez y de manera inmediata. Por primera vez en este choque de cierre de la serie de los cuartos de final, vamos a la que no miente, a la que no tiene sentimientos, a la que siempre, pero que siempre nos habla claro que es la revisión, que como de costumbre es presentada por Hyundai de Isabela. Disfruten, amigos, de la presencia en esta liga y en esta serie y en este choque de un jugador que impacta y domina sin necesariamente ser el que más anota, que ese es Kenneth Fari. Su energía, miren como él no para, no deja que Enazo tire esto inmediatamente, va allí y evita una bandeja porque una de las cosas que los dirigentes piden siempre es que no haya tiros solos sin que tu defensa esté cerca y haga esa última gestión. Para mí parece un bloqueo, Javier, para mí parece un bloqueo. Yo comparto tu opinión. El árbitro central, ¿verdad?, que era el segundo que iba en línea, que es Yeset Díaz, por eso fue que llamó a Robert Vázquez, que fue el que lo marcó. Lo bueno es que al ser marcado puede ser revisado y al ser revisado pues no va a fallar. Y eso es importante, que eso pueda ser revisado ahora porque eso no es así en todas las líneas del juego. Mira eso, Javier, mira eso. Y lo hace... Bien arriba Kenneth Fari. Porque todo el mundo piensa que el juego se decide en la última jugada, pero no es así. Esos dos puntos pueden ser decisivos en un juego que se acaba por los dos, así que tú tienes que atacar eso cuando ocurra, especialmente en un séptimo juego en donde todo detalle cuenta. Javier, y tú mencionas la figura de Kenneth Fari, yo creo que es un lujo para el baloncesto puertorriqueño contar con un refuerzo del calibre de Kenneth Fari, para ponerlo todo en su justa perspectiva. Jugador que por muchos años militó en el mejor baloncesto del mundo y que fue escogido entre los doce integrantes de la escuadra estadounidense que se proclamó campeona del mundo en el 2014. Y sin ser el jugador más diestro, ¿qué quiere decir eso? Pues no es el mejor que tira, el mejor que el drivea, el mejor que pasa. Es el que más duro juega y por eso se pudo establecer en la NBA, por ese nivel de intensidad que ha traído a nuestra liga y que lo destaca y lo hace único. Y que junto a Moody, le han finalmente brindado a los cangrejeros una identidad que estuvieron tratando de conseguir durante todo el año. Y que por diversas situaciones, la última siendo la lesión de Jean Clavel, que no se nos puede olvidar. La interferencia no ocurre, el balón lo recoge de San Dulce, para San Dulce con 24 atras. No hubo corte. Y eso es lo bueno, nadie puede decir nada. Eso fue lo que ellos pidieron. Esa fue la que nosotros apreciamos también. Es bien difícil, pero es lo justo, es lo justo, es lo que tiene que pasar, ¿verdad? Para que el juego sea lo más justo posible. Pues decíamos que San Dulce le dio la lesión de Clavel, la de Stockton y la de Diallo. La verdad es que lograron reinventarse, ¿verdad? Y adquirir esta personalidad que tienen ahora y que nos tiene hoy aquí en el Argelio, buscando pasar a serie semifinal. Donde les espera el campeón, el equipo de los vaqueros de Bayamont. Bayamont, que ya ponchó en su goleto, al derrotar en cinco partidos al equipo de los indios. Matías, a larga distancia, no pudo. Balón sale la posesión, aún le pertenece al cangrejo. Alzaia Gandújar. ¿Quién es Farid? Emanuel Mubiei. Defendido bien de cerca por Jader Fernández, que junto a Jorge Bryan defienden a los refuerzos cangrejeros. Andújar, a media distancia, añade dos a la causa de San Dulce. Y eso son excelentes noticias, ya que Andújar ha tenido una serie ofensivamente bien por debajo de su nivel. Nate Mason juega con Jader Fernández. Pase con Jorge Bryan. Erazo, no papá, no tienes que pedir permiso, le dijo Kenneth Farid. Matías llegando a su hábitat. No papá, no, no, no tienes que pedir permiso, le dijo Josué Erazo. Y todos los fanáticos atléticos se ponen de pie. Notitas interesantes de la serie, San Germán ha dominado cinco de los seis primeros parciales. Al igual que del tercero, ha sido el segundo y el cuarto que ha sido mejor, Santurce. ¿Quién es, Farid? Antes Jorge Bryan, Matías, Palermo. A larga distancia, no pudo. Reboce controla Nate Mason. Santurce apenas lanzando para 43. Bien por debajo, 43 lanza San Germán. 33% del área de los tres puntos, Santurce. El balón sale, la posesión aún le pertenece al equipo atlético. Y te lo digo porque esos cinco de Santurce no se caracterizan por ser grandes lanzadores. Son racheros. Inmediatamente entra Clint Durant, que ese sí que no se le puede dar espacio. Viene de un partido grande ahí en la catedral. Jader Fernández. Y a defender a Mason, porque lo hace todo. Nate Mason, Josué Erazo, desde la palguera, apunta a fuego el triple de Josué Erazo. Ante la ausencia de Jody Jefferson, que era la segunda o hasta la primera voz ofensiva de los atléticos. Tienen que salir los Ayara, los Erazo y los Jorge Bryan para que los atléticos tengan opciones de triunfo. Matías, respuesta inmediata, apunta a fuego el triple de Ángel Matías. Los primeros tres del jugador de más progreso y el jugador que quedó segundo en la votación para el jugador más valioso. De hecho, el más votos en nativos, en jugadores nativos. Así que muchas felicidades a Matías, que ha tenido una tremenda serie también. Josué Erazo ante Matías, lo deja atrás, Jorge Bryan, la pinta, mantiene la posesión Erazo, no pudo. Will Daniels tampoco, lucha en el eférico. Sale con ella, Keane Fari, rompimiento rápido. Muy bien. Ante Mason, lo va llevando a media distancia, no pudo. A rebote, controla el equipo San Germenio. Erazo, Will Daniels, tampoco. Están todas Erazo. Erazo está en los dos lados de la cancha, llegando primero y peleando toda la pula. Kenneth ataca, Kenneth anota y recibe la falta personal. En tremendo movimiento y pase. Demian Duval, que a pesar que no ha anotado tanto, rebote y asistencia, ha estado aportando. Idénticos a nueve. ¡Hay tiempo! ¡Hay tiempo! Hoy es un día muy importante para los deportes en Telemundo. Estamos aquí para hacer eco y unirnos al BSN femenino. Veremos un baloncesto de calidad como nuestro público se merece. Que se preparen para una gran temporada de ocho equipos, bien balanceada, comenzando el 5 de agosto. Y a los fanáticos del baloncesto, pues los esperamos en las canchas y en la pantalla grande de Telemundo. ¿Sabes algo? Cada vez que vengo al centro de inspección a renovar, estoy bien segura de una cosa. Seguros Múltiples es Seguros Múltiples. Ponle tu marca en el formulario, acuérdate. Tus favoritas regresan en oferta. Pasta Pack, por solo $6.99. Escoge una pasta más una bebida. Pasta Pack, por tiempo limitado. Solo en Subway. El Black Friday en julio de Berrios te trae 30, 40 y hasta 50% de descuento en gran variedad de mercancía. Cabas es de $99 dólares. Declinables comedores y televisores desde $299. Neveras y lavadoras es de $445. Y selección de juegos de habitación por solo $995 dólares. Obtén 50% de descuento en el set de Mattress Simmons al comprar el juego de habitación. Además, al comprar $1,095 dólares o más, te llevas un bulto insulado. Busca el chopper y aprovecha el Black Friday, porque solo Berrios te da más. Regresa el PenFed Auto Sales Event. Aprovecha las ofertas exclusivas del weekend del 4 de julio y los excelentes intereses de PenFed. Visita PenFedAutoEvent.com y regístrate hoy. Es una carne tierna, jugosa, perfecta para hacer hamburgers. Y la tenemos. En Colstone hacemos los bizcochos a diario en cada tienda. Siempre frescos, creativos para toda ocasión. Date el gusto, que como Colstone, ninguno. Deportes en vivo, estrenos y mucho más. Aprovecha el Entertainment Combo a $61 dólares al mes. Cámbiate hoy a DirecTV. Capitito, buenas noches. Séptimo juego. Vamos a dar un buen espectáculo de baloncesto. Ustedes saben lo que pueden hacer y lo que no. Nosotros venimos a trabajar duro, al igual que ustedes vienen a jugar duro. ¿Ok? Éxito a los dos. Vamos a jugar duro, jugar bien. Ahora el Caribe, el BCN, que no se olvide. La liga es más dura, el Caribe. Séptimo encuentro de esta serie. Ahí estaba Evi Cassiano dialogando con Roberto Vázquez. A dos intentos. No, a uno. En busca del adicional, el norteamericano. ¿Quiere, Farid? Lo añade el punto 10. Toma el comando, Sandurce. Ya lleva dos bloqueos Farid impactando en todos lados junto a sus cinco puntos. Y el verlo anotar el tiro libre es de mucha alegría, ya que no ha tenido solo 43% del tiro libre una buena serie de ahí. Will Daniels. Nate Mason. Jader ante Amudie. Jader a media distancia, no pudo. A rebote, controla el cangrejo. Yo te diría que una de las cosas que Arancol ha logrado es controlar a Jader Fernández. Y eso ha sido importante porque apenas 10 puntos por juego en esta serie. Y él lo que quiere es que solamente Mason sea el que se destape. En los últimos dos partidos como que ha despertado, pero aún puede hacer más Jader. A media distancia es Cliff Durán. Santurce despega ventaja de tres chavos. Durán viene de un gran partido ahí en la catedral. Y defendiendo a Mason face to face, cara a cara, sin mirar lo que está pasando. Porque de ahí no hay manera de que ayude. Jader. Erazo, a larga distancia, apunta a fuego el triple de Josué Erazo. Y entonces como la ayuda viene de otro lado, jugadores como Erazo, que ya lleva dos triples y seis puntos, tienen que salir, repetimos, igual que Ayala, igual que Moni Rodríguez, para que los atléticos tengan opción de triunfo. Previo al inicio del partido, pude conversar con Josué Erazo y me dijo, siento que voy a tener un juego grande. Ya está, ya lo comenzó. Ya está impactando en las dos áreas. Corriendo al frente de los dos lados, reboteando, chocando y anotando el largo. Y ahora esto se ha puesto caliente. Ahí está Ángel Matías, el monstruo y Ney Mason. Ahí está Matías, clif. Trata de separarlo, ahí el triple. Dejo su Erazo. Mason atacaba. Cometía. Ahí Matías, Mason. La serie ha sido demasiado intensa. Y hoy ningún guerrero va a dar ni un centímetro. Todo el mundo va a estar bien pendiente. Y va a haber mucho contacto que se marque y mucho contacto que no se marque. Al saque Will Daniels. Jader a larga distancia. Punta, punta. Gol triple de Jader Fernández. Tercer triple de los atléticos que tienen en el tiro largo una de sus armas principales ofensivas. Se complica robo de balón. Erazo muy fácil. Fácil, easy, el tenazo lejos fue Erazo. Y si algo Santurce no quería era que un actor de reparto como Erazo fuese factor tan rápido. Ocho puntos. Actor de reparto pero que tiene la capacidad para ser protagonista. Añade dos. Emanuel Muriel. Que no se había visto. Yo creo que es su segundo intento. Siendo la principal arma ofensiva con casi 22 puntos por noche en esta serie. Jader Fernández. Lo doblan. Jorge Bryan ataca. No pudo. Rebote para Kenneth París. Muy bien. A larga distancia. Se quedó cortito. Vendrá otro el cangrejo. Andújar. A larga distancia. Tampoco. Rebote para Josué Erazo. De 7-0 en el área de 3 en la serie para Emanuel Andújar. Jader. Will Daniels ataca. Se comió el par. Se llevó la defensa. Will Daniels. El balón le pertenece a Santurce. Y hay que ser bravo. Ahí estaba el monstruo Matías. Bien ubicado para recibir al norteamericano. Faltas ofensivas son una de las jugadas menos reconocidas por fanáticos y por hasta expertos del juego. Es una jugada que requiere un sacrificio enorme, especialmente cuando es contra un jugador grande y fuerte con Will Daniels. Así que Matías, no solamente es el segundo mejor anotador de los cangrejeros en esta serie con 19.5 por juego, sino que también pone su cuello para coger faltas ofensivas. Lo cual es importante porque Daniels es un jugador peligroso, con cual tú no has contado solamente en un choque de esta serie. Y entrar los faltas personales es bien importante. Javier, ahora el equipo de Santurce trae Alfonso Plomer. ¿Qué le va a hacer Plomer esta noche? Plomer tiene que ser la mano del tiro largo que Santurce no ha tenido consistente en esta serie y que en este choque está dominando a San Germán. Muriel lo hizo él fácil, lo hizo él sencillo. Posteó a Mason. Cástigo. Santurce tiene una ofensiva libre en donde Muriel, en donde Matías, en mismo Andújar, tienen libertades de crear. Mason ataca, crece en el canasto de May Mason. Mason sigue en modo de ataca, puntos 3 y 4 para la bujía ofensiva de los Atléticos. ¿Quién es Farid? Añade dos y recibe la falta personal y se quedó mirando a Javier Fernández. Reclama el norteamericano que recibió un codazo. Va en busca de la adicional. ¿Quién es Farid? Miren ahí como Nelson por su lado zurdo, brincando con un paso anticipado para evitar que Cliff pudiera atacar. Y eso es una falta por mala posición defensiva. Pues Jaden no hizo lo que hizo Matías. No se paró a cogerle la falta ofensiva a Farid. Y como es que trató de salir y se fue muy tarde. Y por eso fue que le marquen el contacto. Yo no tengo duda de que va a ser un juego donde los árbitros van a tener la soga bien corta. Muchas faltas personales. Va perfecto desde el área libre. ¿Quién es Farid? Y lleva 8. Jorge Bryan. Will Daniels. Gader. Plomber. Erazo. A larga distancia. No pudo. Rebote luchado. Sale con ella el monstruo Matías. Plomber. A larga distancia. No pudo. Rebote de Clint Durán. Pero. 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 Clint se quiso quitar de encima a un Atlético. El balón le pertenece a San Germán. Ese tiro largo de Plomber. Y tú preguntabas qué tiene que hacer Plomber. Pues lo tienen defendiendo a Mason para que Durán no tenga que estar todo jugado con él. Y esos canastos en transición donde la defensa no está acomodada. Son los que él tiene que atinar porque su equipo necesita el triplo. Y nuevamente en este primer periodo nosotros vamos a la que no miente. A la que no tiene sentimientos. A la que siempre. Pero que siempre nos habla claro. Que es la revisión que como de costumbre es presentada por Hyundai de Isabel. Y esa regla siempre pone a repasarla. Los dirigentes tienen una oportunidad de retar una falta que haya sido marcada. En los primeros tres parciales. Arriesgando un tiempo muerto. Si ganan el reto. Entonces le añaden otro posible reto para el último parcial. ¿Verdad? O el tiempo extra. Si lo pierde, pierde un tiempo muerto. Y ya se le acaban las posibilidades de reto. Y yo creo que por eso es el reto de Alan. ¿Verdad? Vamos a ver la repetición de la jugada. Lo bueno de esto es que tenemos un buen ángulo. Para que ustedes lo vean. La falta fue marcada. Cliff Durán sobre Jader Fernández. ¿Cómo tú la ves, Javier? Recuerda que una jugada marcada para tú revertirla. Le cabe la evidencia contundente. De que no hubo ningún tipo de contacto que puede ser clasificado como falta personal que le sacaste ventaja. Cliff Durán le sacó o no le sacó ventaja a ese contacto que hubo allí para poder correr el rebote. Provocó la caída de Jader o Jader se tiró. Sin lugar a dudas hubo forcejeo. Hubo contacto. Así que yo no creo que la reviertan. Pero, gracias a Dios, yo no soy árbitro. En la experiencia lo que yo he visto es que para revertirla no puede haber ningún tipo de contacto. O si hay algún contacto es provocado por el jugador. ¿Sobre quién se marcó esa falta? Que en este caso sería Jader Fernández que no tiene nada que ver con eso. Así que eso es lo que ellos tienen que marcar ahora. Por ahí viene la decisión de Roberto Vaz. Una falta marcada del equipo de San Germán. Luego es revisada, retada por el equipo de Santurce. Se desce para atrás de la jugada. No hubo falta de Santurce. La apreciación arbitral está presente en todos los juegos. Y eso tiene un enorme porciento de aciertos. Yo te diría que sobre el 90%. ¿Verdad? Y ahora van y tienen más tiempo de apreciarla nuevamente, ver diferentes ángulos, conversar entre ellos. ¿Qué tú crees? Que yo creo. Ya yo sé. Ahora mismo el que la marca no es el que va a verla. Ya ellos saben que el Biofau, nosotros dos deciden, si entienden que no, es un 2-1 y la revierten. Así que el balón le pertenece al equipo atlético, idénticos a 19, San Germán y Santurce, por el pase a la semifinal del baloncesto superior nacional de Puerto Rico, la liga más dura de todo el Caribe. Sigue hombre a hombre Santurce, Durán con la responsabilidad de Jader. En ese picanrol, Farid se presenta y regresa. No trapean, todavía no. Mason, ante Plummer, lo quiere poner a bailar. A media distancia es, es, Dave Mason, imparable. Es el jugador con mayor capacidad de crear su tiro a media distancia de los 10 que están en el taroncillo ahora mismo y lo hace con una velocidad y con unos movimientos casi poéticos, Javier. Moody A, en busca de la respuesta inmediata, Matías, ante Will Daniel, tomando espacio, va a atacar el monstruo, llegó a su hábitat. Cliff a larga distancia, apunta a fuego el triple de Cliff Durán. Erazo se acercó a ayudar cuando Matías atacó por la derecha a Daniel y ese microsegundo que le dio a Durán, Durán lo castigó nuevamente como lo ha hecho en toda la serie. Más que suficiente, diferencia de dos segundos y un poco más entre el reloj de tiro y el reloj de juego, Jorge Bryan. Pase con Will Daniel, muy facilísimo el canasto de Will Daniel. Tendrá la última Santurce, la va a hacer el monstruo. Se le vencia. Se le acabó el reloj, fanáticos, se han jugado 10 minutos acá en el Coliseo, Arcadio Torres Ramírez. San Germán domina por la mínima, 23 a 22 sobre el equipo de Santurce. Vamos con el compañero Luis Joel Ayman. A saber, nos encontramos con Alans Colón, dirigente de los cangrejeros. Alans, primer parcial de muchísima intensidad como lo esperábamos. Pero háblame sobre todo del trabajo que ha hecho Kenneth Varita en ambos lados de la cancha. La intensidad y cómo sus compañeros van a tener que replicar lo que hay. Mira, es sumamente importante que esté activo. Porque los gares de ellos muchas veces los derrotan. Y él es el salvador protegiendo ese canasto. Tenemos que hacer un mejor trabajo conteniendo los gares. Obviamente que no sean lay-offs tan fáciles. Estamos haciendo lo mejor, pero tenemos que seguir mejorando. Proteger, venir si cogemos la ventaja ahora. Y proteger lo que venga. Muchísimas gracias, Alans. Mucha suerte. Allá escuchaban a Alans Colón, dirigente de los cangrejeros de Santurce. Luego de culminar este primer cuarto, nosotros vamos a una pausa y retornamos con más. Visto que es la liga más dura del Caribe. El baloncesto superior. No puedes controlar la imaginación de los niños. Las faltas que canta el árbitro. Ni mucho menos el tiempo. Y los apagones. Pero sí puedes tomar control de tu energía. Con los mejores sistemas de placas solares y baterías. Power Solar te devuelve tu vida. Toma control de tu energía con Power Solar. Chilear es mucho más que pasarla bien. Es saborearte cada momento con quien tú quieras. Chuparte los dedos con nuestras costillas o nuestras alitas. Es ponerte al día con tus panas. Chilear es todo lo que disfrutas con chilis. Juntémonos a chilear. Móvil te lleva a Grand Prix de México. Participa con tu compra de 20 dólares en gasolina móvil. Y podrías ganar una experiencia al Grand Prix de México. O 50 dólares en gasolina móvil. Elige mejor. Elige móvil. Es cuestión de saber. Móntate con bono de 2.000 en cualquiera de las poderosas Pico Bram. O en la más premiada Jeep Grand Cherokee. En tus dealers Chrysler, Dodge, Jeep y Ram. Dale, vámonos. ¡Bienvenidos a Isla Aventura! ¿Están listos? En Taco Maker estamos celebrando 45 años de frescura y calidad con el burrito clásico de carne por 2 dólares. Taco Maker, verano fresco de verdad. El Black Friday en julio de Berríos te trae 30, 40, hasta 50% de descuento en gran variedad de mercancías. Cabas es de 99 dólares. Declinables comedores y televisores desde 299. Neveras y lavadoras es de 445. Y selección de juegos de habitación por 0,995 dólares. Obtén 50% de descuento en el set de Mattres Simons al comprar el juego de habitación. Además, al comprar 1,095 dólares o más, te llevas un bulto insulado. Busca el chopper y aprovecha el Black Friday. Porque solo Berríos te da más. Regresa el PenFed Auto Sales Event. Aprovecha las ofertas exclusivas del weekend del 4 de julio. Y los excelentes intereses de PenFed. Visita PenFedAutoEvent.com y regístrate hoy. El juego de hoy es presentado por Telemundo, Brava, Zacató, Arby's, Marcos Pisa, Taco Maker, Compañía de Turismo de Puerto Rico, Voy Turisteando, Móvil, Seguros Múltiples, Palo Viejo, Don Q, Palo Ready, Lotería Electrónica, Lotería de Puerto Rico. Y con el auspicio de El Nuevo Día, Primera Hora, Winmart, Camuy Cooperativa, Supermercados Econo, Thriller, Granuts, Hyundai de Isabela, Cooperativa Oriental, Chilis, Deportes Salvador Colón, San Patricio Netflix, Six Car Rental, Yousafe, Molten, Hecho en Puerto Rico, Coop Manatí, ABC Security, Kerlon Global Solutions. Y con dos puntos de Cliff Durant arranca el segundo periodo, Santurce toma el comando 24 a 23 y sigue la constante ofensiva de Cliff Durant. Eso es así, lleva siete ya, los líderes hasta el momento son Farid y Erazo con ocho por cada equipo, San Germán domina su sexto primer parcial en esta serie. Moni a media distancia, Castilla, El Moni Rodríguez viniendo del banco, produciendo de manera inmediata. Emanuel muy bien, Andújar a media distancia, no pudo, rebote controla Kenes Bariba al suelo y estaba pisando la línea prohibida, la línea de la USAI, el balón le pertenece a San Germán. Ambos equipos con diez rebotes, San Germán tiene tres triples, Santurce dos, San Germán no ha ido al tiro libre, Santurce de dos, dos en la línea libre. Ahí vemos la penetración por su mano fuerte del zurdo veterano de 15 campañas, Cliff Durant. Y Moni a media distancia, se ve encierra el reloj de tiro. Moni saliendo del banco, se ha visto muy bien. En esta serie, ha portado, San Germán solo tiene tres jugadores en doble figura, que son Mason con 28, Jefferson que no está, con 20, y Jader con 10. Pero, Santurce tiene cuatro, Durant 11, Durant 11 puntos por luego, ¿verdad? Se une a Moody, a Matías y a Farid ahí. Y lo mencionaba porque fíjate que él no comenzó el choque, pero sí se mantiene, ¿verdad? Así de fuerte es ese impacto. O sea, el Marripo está con Ayala, que ha tenido momentos de grandeza en esta serie, pero también ha tenido momentos de fantasmas. Así que hay que ver cuál es el que se presenta hoy, porque puede ser uno de esos factores, ¿verdad? Que incrimen la balanza hacia un lado o hacia otro. Me parece que en el caso de Erick Ayala, si presenta este básquetbol élite, que por lo menos en esta serie de cuartos, mira, en los últimos partidos, así lo ha presentado. Ayala, es un jugador para ver más minutos en esta escuadra del equipo de San Germán. Es un jugador de segundo año, que definitivamente ahí vemos los porcientos de campo, o sea, además 55, San Dulce apenas 41. Daniels no pudo a larga distancia. Ayala le da manejo de balón y creatividad cuando está concentrado, y juega bien. Ni ver un poco a Mason, de no tener que estar los 40 minutos con la bola todo el tiempo haciendo eso, que lo vemos hacer ahora. Mason de costa a costa, no pudo rebote de Jorge Bryant, tampoco. Will Daniels a la merceda, llega la vencida Castilla. Will Daniels. Qué va a ser, Daniels, que anotó 11 en ese primer choque, repetimos este segundo choque de esta serie, pero ausencia de Holly Jefferson por una lesión en su pierna. Emanuel muy bien, ante Mason, lo va llevando. Poco a poco, Robo, no, mantiene la posesión, le restan 5, Cliff, 2, a media distancia, es, 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 Cliff Durán nuevamente, cargando la ofensiva cangrejera. Experiencia, Cliff Durán ya lleva 9 puntos, vemos a Plummer defendiendo a Mason, y Farid no lo dobla todavía, se presenta y regresa. Moni no pudo, rebote, pase de béisbol, con Cliff, no, papá, no, no, tienes que pedir permiso, le dijo Erika Ayala, Ayala, desde la palguera, no pudo, pero están deteniendo la acción. Está saliendo Will Daniels, viene acá en chajo su brazo. Que ha estado activo, Daniels, lleva 6 puntos, pero se ha visto moviéndose muy bien, sigue el balón, porque él tiene que buscarse sus cosas, moviéndose sin el balón, y tratando de ser una tarjeta para Mason, cuando se desmarca, atrae la ayuda defensiva, y San Germán entonces mueve muy bien la bola. Javier, al momento, un concurso de tapones. Jugadas de esfuerzo, de ambos equipos, y vemos inmediatamente, como San Germán aprovecha la ausencia de Fari, para tener dos rebotes ofensivos en una misma jugada. Mason no pudo, rebote controla el Moncho con autoridad. Andújar, Anterazo, Anterazo, Emi tomando espacio. Muy bien. Anterazo, a larga distancia, no pudo. Ahí estaban jugando lucha libre. Hay una falta. Moni Rodríguez, una doble falta. No, antideportiva sobre Moni Rodríguez, es lo que creo que marcó. Vamos a ver si es verdad. Estaban jugando lucha libre, Moni Rodríguez, y Andújar. No, no fue antideportiva, es que, la señal fue hacia abajo, creo que fue agarrando, allí, en esa lucha, uno contra uno, porque todos los refuerzos, amigos, todas las jugadas, perdón, debo decir, van a ser así. Eso es uno contra uno, los boxinados, son de frente, de lado, de espalda, con los codos, con los brazos, con todo el cuerpo. Lo otro interesante, Javier, es que no he visto, a Luis Pelacoco Hernández, entrar a la duela. No jugó en el último choque, se volvió a lastimar una pierna, y va a ser interesante, a ver si participa o no. Muy bien, ante Mason, se complica, Cliff, a media distancia, no pudo, rebote de Benji Colón, Nate Mason, Erick Ayala, ante Cliff, a media distancia, bonito, bonito, el canasto, de Erick Ayala. que es capaz, de crearse su tiro también, seis pies, cinco pulgadas, es fuerte, tiene un gran manejo de balón. Cliff Durán, el Moncho, Mudiei, a larga distancia, no pudo, y no ha sido la noche, para el africano, Emanuel Mudiei. Llegó lanzando 32%, que eso es bastante bajito, de 3 de 41, 13, cero es su fuerza, su tiro largo, es de racha, es su penetración, y el tiro a media distancia, su fuerza ofensiva. Mason a media distancia, no pudo, rebote de Andújar, robo de balón de Moni, que no verá Santurce, Erick Ayala. Mason, Benjii mantiene la posesión, Erazo, Moni, de dos no pudo, otra oportunidad más, no, el balón sale, la posesión le pertenece a Santurce. Y ambos equipos jugando desorganizado, en su ofensiva a media cancha, Santurce se caracteriza, por permitir una ofensiva libre, donde sus jugadores cortan, se mueven sin el balón, y atacan, ahí vemos a Yara, en un buen giro, en donde despistó a Durán, se creó el tiro a media distancia, San Germán se ha contagiado, mucho con eso, en estas últimas secuencias, y eso no es lo que caracteriza, a los equipos de Dicaciano, que tratan de ser un poco más ordenados, en la media cancha, pero en la emoción, Javier, y amigos televidentes, definitivamente se apodera, de los muchachos. Tricura, Ande Yeider, Matías Ensuado, y Tatán del Moni, lo va a trabajar Ángel Matías, lo va llevando, Andújar, que tiene que apresurar Santurce, que restan tres, y están pitando, violación de tres segundos, eso es algo, que casi no se marca, y que debe haber estado, mucho más de eso, para que se haya marcado, se estableció allí, y le iba a sacar provecho, ayer en el calentón, 30, Carolina, 15, quebradillas, Carolina con la oportunidad, de poncher su boleto, a las semifinales, ataca, Yala, recibe la falta personal, se la van a pitar, el Moncho Clemente, partido, 29 a 26, hay mítica, y la salvación será en, y bienvenidos a Cartagena, y estos famosos, regresan por una segunda, oportunidad, una espinilla clavada, hay que sacarte, regresar a ver, no hipócritas, que son varios, Top Chef VIP, y esta bucha a las 10 y 30, por Telemundo, tus favoritas, regresan en oferta, Pasta Pack, por solo 6.99, escoge una pasta, más una bebida, Pasta Pack, por tiempo limitado, solo en Subway, identifica las señales de violencia, y levanta bandera, llámanos, estamos contigo, oficina para el desarrollo integral, de las mujeres, municipio de San Juan, Móvil, patrocinador oficial, de la escudería, Oracle Red Bull Racing Team, te lleva al Grand Prix de México, visita tu estación móvil, participa con cada compra, de 20 dólares o más, en gasolina móvil, y podrías ganar, una de 15 experiencias, al Grand Prix de México, o uno de 500 premios, de 50 dólares, en gasolina móvil, elige mejor, elige móvil, regresa al Pizza Lovers Fest, con la Specialty Pizza Large, por solo 19.99, elige entre la White Cheesy, All Meat, Deluxe, Pepperoni Magnífico, Garden Chicken Fresco, Barbecue Chicken, Hawaiian Chicken, y Grilled Chicken, Pizza Lovers Fest, en Marcos Pizza, los Pizza Lovers Saben. Mira mi amor, me acaba de llegar el pago, del ajuste por depósito directo, oye que rápido, seguro múltiples, seguro múltiples, vamos. Ponle tu marca, en el formulario, acuérdate. Deportes en vivo, estrenos, y mucho más, aprovecha el Entertainment Combo, ahora a 61 dólares, al mes con Ibu, sí, 61 dólares al mes, con precio fijo, por 24 meses, además, HBO, Cinemax, Showtime, y Stars, libre de costo, por tres meses, cámbiate hoy a DirecTV. La salvación será en... ¡Bienvenidos a Cartagena! Y estos famosos regresan por una segunda oportunidad. Una espinilla clavada, hay que sacarte. Regresar a ver los hipócritas, que son varios. Top Chef VIP, Instabucha a las 10 y 30, por Telemundo. Estos son los seis partidos, que se han disputado, esta serie de cuartos de final. Primero, victoria para el equipo de San Jeremio, aquí, en la cuna. El segundo, victoria para Santurce. Luego, en el tercer choque, entonces, llegó el robo, de parte del equipo, de Santurce, aquí, en la cuna. Uno hubiese, pensado, que con esa historia de Santurce, tenía grandes oportunidades, de colocar la serie 3 a 1, pero Eddie Cassiano, con un trabajo titánico, robó, el cuarto partido, allá en la catedral. Con un juego, casi perfecto. En baseball, le llamaban uno hitter. Una defensa impecable, y un movimiento de balón, que hizo que todos participaran, y San Germán, que fue bien enfocado, ese día, porque Santurce logró, lo que parecía casi imposible, que era ganar aquí. Y ahora que mencionas eso, ayer se tiró el, tercero hitter, el tercer juego perfecto, de un lanzador, latinoamericano, en la grande liga, lo cual dominicano, Domingo Germán, con los Yankees de Nueva York. Ángel Matías, Emanuel Mudiey, Emanuel Mudiey, Sigue Emanuel. Los primeros, 4.48 del segundo parcial, apenas 6 puntos para San Germán, y 4 para Santurce. Súper por debajo, de lo que promedian ellos. Mucha defensa. Que son 20 y 24, y mucho desorden, en media cancha, en parte provocado, por presión defensiva, pero también, por la falta de, de tratar de correr un sistema. Estos juegos, como séptimo, se definen mucho, por la garra, y el uno contra uno, de muchos jugadores. Moncho, a larga distancia, punto a fuego, el triple, del Moncho Clemente. Primeros tres puntos, para Ramón, que no se caracteriza, por anotar muchos de ellos. De hecho, en la serie, en estos primeros, seis juegos, Ramón Clemente, le vamos a dar, ya mismito, cuántos tiros de tres llevaban. Robo de balo. Palermo, quítate del medio, el donqueo, de Isaías Palermo. De 1-0, llegaba Clemente, antes de ese triple. Y son las reservas, de Santurce, las que ahora, anotan cinco en línea, para darle ventaja de uno. El cangrejo, ha tomado el comando, Yeider. Erazo, a larga distancia, no pudo, rebote, controla Ángel Matías. La base de Matías, al suelo Erazo, no pasa nada. Palermo, a larga distancia, apunta a fuego, el triple. De Isaías Palermo, Santurce, despega, ventaja de cuatro, San Germán. Pide tiempo. Música. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Fue al suelo, fue al suelo, Nate Mason, fue al suelo Mason, falta personal, ¿de quién es Farid? Voy a hacer dos comentarios, primero, qué lujo tiene Santurce, cuando vemos ese tercer bloqueo en la noche de Farid, de tener un armador que puede defender al delantero pequeño del otro equipo, Moody defendiendo a Moni, y segundo, como lo dijimos ahorita, es cuerpo a cuerpo, Mason se le enganchó a Farid, Farid se lo quita de encima, en cada jugada, amigos, no solamente miren el balón, traten de mirar un poquito lejos del balón, porque el esfuerzo físico que estos muchachos hacen es increíble, y en un séptimo juego se magnifica. Digno de un séptimo partido, se juega la vida San Germán y Santurce, Eric Ayala ante Clip Durant, Will Daniels, Jorge Bryan, Moni Rodríguez, Ayala, se tiene que apresurar, le restan cinco, Eric desde la Palguera, punta fuera, gol triple de Eric Ayala, San Germán, toma el comando, 37 a 36, Santurce, pide tiempo. Con PH multiusos, limpias a la segura todo tipo de vehículos, su fórmula es PH balanceada, PH multiusos, bubble gum y PH uva, versatilidad en una botella. Vecina, ¿estás ready para la temporada? No gastes energía de más y prepárate para la temporada de huracanes con tu Enmar Home. Tus favoritas regresan en oferta, Pasta Pack por solo $6.99, escoge una pasta más una bebida, Pasta Pack por tiempo limitado, solo en Subway. Comenzaron los playoff y los campeones Hyundai de Isabela están listos con los mejores precios para que tú salgas montado. Hyundai Tucson desde $31.295, Hyundai Venue desde $22.495, Hyundai Santa Fe desde $34.995, Hyundai Santa Cruz desde $33.385 y el campeón de la casa, Hyundai Elantra desde $23.295, Hyundai de Isabela, tu mejor opción en la compra de un Hyundai, 787-551-5000. Consigue lo que quieres con un préstamo personal de la Cooperativa Oriental. Consolida, remodela o disfruta unas vacaciones que tienes hasta 90 días para hacer el primer pago. Llama al 787-418-2021. Cooperativa de ahorro y crédito oriental, la alternativa de todo un pueblo. Chiliar es mucho más que pasarla bien, es saborearte cada momento con quien tú quieras. Chuparte los dedos con nuestras costillas o nuestras alitas, es ponerte al día con tus panas. Chiliar es todo lo que disfrutas con chilis. Puntémonos a chiliar. La figura de Erick Ayala tomando protagonismo en el ataque. Le ha dado el comando al equipo de San Germán. Para mí, para mí. Erick Ayala debe estar en los planes de la Selección Nacional. Y invadió el campo contrario. ¡Tenover! ¡Tenover de Kenneth Farid! Después de un time-out totalmente, esos errores de concentración son mortales para los dirigentes. Un enorme dolor de cabeza para Alan Colón. Y en un séptimo juego, que tú miras todos los detalles, todas las esquinas, ese tipo de error es bien, bien montado. Pudiese marcar la diferencia. Pudiese marcar la diferencia. O su erazo ante Matías. Jorge Brian, Mason, tres, dos, uno. Mason a media distancia, no pudo. Rebote con trono a Santurce. Pasa levantado con Clint. No la pudo retener. No la pudo retener Clint Durán. El valor le pertenece a Zengerman. Otro Tenovel. Vamos a ver si nuestro compañero de mesa, Alberto Román, me da las pérdidas de Santurce. Lleva cinco Tenovel los cangrejeros de Santurce. Pero dos al hilo, viniendo de Taimado, tratando de detener el avance de los atléticos. Y así no es. Así definitivamente no es que Santurce va a poder robar este juego de visitante. Nate Mason, con paciencia y va a la ofensiva ante Matías. Le puso. ¡Mason le puso! ¡Mason! ¡A dónde está! ¡Allá vemos! ¡Nay Mason! Que no ha estado en su primera mitad normal de muchos puntos. Y por ahí viene el medio tiempo. Compañía de Turismo de Puerto Rico. Usted va a disfrutar de todo el análisis. Clint Durán a larga distancia. ¡Castiga! Se iguala el partido a 39. Lleva 12 Durán. Es el quinto triple de los cangrejeros en este show. Nate Mason. Tomando espacio. Buena defensa de Clint. Mantiene la posesión el equipo de San Germán. Se tiene que apresurar. Le restan cinco. Moni. Moni ataca. Es el Moni. Rodríguez salió al banco. San Germán. Toma el comando. 41 a 39. Alan Scolom. Director técnico de San Turce. Pide tiempo. Es una carne tierna, jugosa, perfecta para hacer hamburgers. Y la tenemos. Prueba el Wacky's Steakhouse Burger. Orbeez. We have the meat. En Colstone hacemos los bizcochos a diario en cada tienda. Siempre frescos, creativos para toda ocasión. Date el gusto, que como Colstone, ninguno. El Black Friday en julio de Berrios te trae 30, 40, hasta 50% de descuento en gran variedad de mercancía. Cabas es de 99 dólares. Declinables comedores y televisores desde 299. Neveras y lavadoras es de 445. Y selección de juegos de habitación por solo 995 dólares. Obtén 50% de descuento en el set de Mattress Simmons al comprar el juego de habitación. Además, al comprar 1,095 dólares o más, te llevas un bulto insulado. Busca el chopper y aprovecha el Black Friday. Porque solo Berrios te da más. Si nos preguntan por qué empezamos la revolución solar en Puerto Rico, fue para que ella y miles como ella siempre tengan luz para estudiar. Para que jamás falte energía para un tratamiento esencial. Para que las tormentas no nos afecten tanto. Y para demostrar que es posible no hacerle más daño a nuestro planeta. Toma la decisión más segura. Máximo Solar. Energía renovable a tu alcance. Con dos motores a escoger. Increíble capacidad de remolque. Extraordinaria capacidad de carga. Diseñada con actitud. Y lista para cualquier terreno. Tu Ram Rebel 2500 siempre está ready. Trabaja para el weekend. Ram. La última. Ahí están los fanáticos de los atléticos. Se siente la vibra. Se siente la energía. En la cuna. Se ha levantado el monstruo alaranjado. Tiene la última el equipo de Santurce. Esta primera mitad de tan baja notación. No ayuda tampoco a los cangrejeros. Favorece a los atléticos de San Germán. Muy bien. Ante el y Callala. Muy bien. Tiende a crecerse en este tipo de situación. El monstruo recibe la falta personal. Se la pitan a Gordon. Solamente tenían dos colectivas los atléticos. Así que todavía tenían oportunidad de dar dos más. Antes de que San Germán cubra el arbono. Y fue muy inteligente la falta. Faltan solo 3.7 segundos. Y detuvo el ataque de Matías. Ahí vemos a Gordon que entró para eso. Para dar esa falta. Al saque Ángel Matías. Tres segundos y fracción para cerrar los primeros 20. Mudiei a larga distancia. No pudo. Rebote de lazo. Fanático. Se ha jugado. Veinte minutos. Acá en el Coriceo Argelio Torres Ramírez. Cuarenta y uno San Germán. Treinta y nueve Santurce. Se juegan la vida. Esto es el BCN. La Liga Más Dura de todo el Caribe. La Liga Más Dura del Caribe. El BCN que no se olvide, se olvide. Golemi Matén. 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 La Liga Más Dura del Caribe. El BCN. Vecino, entrenando para la temporada. Quítate el peso de encima y prepárate para la temporada de huracanes con Win My Home. Tus favoritas regresan en oferta. Pasta Pack por solo $6.99. Escoge una pasta más una bebida. Pasta Pack por tiempo limitado. Solo en Subway. Regresa al Pizza Lovers Fest con la Specialty Pizza Large por solo $19.99. Elige entre la White Cheesy, All Meat, Deluxe, Pepperoni Magnífico, Garden Chicken Fresco, Barbecue Chicken, Hawaiian Chicken y Grilled Chicken. Pizza Lovers Fest en Marcos Pizza. Los Pizza Lovers saben. En Taco Maker, estamos celebrando 45 años de frescura y calidad con el burrito clásico de carne por $2. Taco Maker, verano fresco de verdad. Móvil te lleva al Grand Prix de México. Participa con tu compra de $20 en gasolina móvil y podrías ganar una experiencia al Grand Prix de México. O $50 en gasolina móvil. Elige mejor. Elige móvil. Mira, mi amor. Me acaba de llegar el pago del ajuste por depósito directo. Oye, qué rápido. Seguro múltiples, seguro múltiples. Vamos. Ponle tu marca en el formulario, acuérdate. Con PH Multiusos, limpias a la segura todo tipo de vehículos. Su fórmula es PH balanceada. PH Multiusos Bubble Gun y PH Uva. Versatilidad en una botella. Deportes en vivo, estrenos y mucho más. Aprovecha el Entertainment Combo ahora a $61 al mes con Ibu. Sí, $61 al mes con precio fijo por 24 meses. Además, HBO, Cinemax, Showtime y Stars libre de costo por tres meses. Cámbiate hoy a DirecTV. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tu Red Bull Racing Team te lleva al Grand Prix de México. Visita tu estación móvil. Participa con cada compra de $20 o más en gasolina móvil y podrías ganar una de 15 experiencias al Grand Prix de México. O uno de 500 premios de $50 en gasolina móvil. Elige mejor. Elige móvil. Puede llevarte hasta donde la aventura no tiene límites. Y puede acercarte llevándote más lejos. Puede convertir un no tengo a dónde ir en estoy donde quiero estar. Y un viernes en un te veo el lunes. Todo lo que necesites para tu aventura, lo tiene tu Jeep Gladiator. Luego de 20 minutos disfrutados en este séptimo y decisivo encuentro, vamos al medio tiempo. Compañía de Turismo de Puerto Rico, 41, San Germán, 39, Santurce. Lo que se podía adelantar, un partido súper cerrado, lleno de muchas emociones, ha sido el momento. 41 el equipo local, 39 el equipo visitante. Comenzó el partido con impactos que no fueron ofensivos de sus armas principales, que son Mason y Muddy. Fueron Erazo y Farid. Farid en ambos lados de la cancha bloqueando tiros y anotando a Demacía. Erazo con una intensidad de séptimo juego. Aportando y de qué manera. Después en el segundo cuarto vimos un poquito más de desorden en el área ofensiva. Esos primeros cinco minutos, apenas seis puntos en un equipo, cuatro otros. Se arregló un poquito en la segunda parte del segundo parcial. Pero ese 41-39 que tú ves ahí, es un marcador bajito. Reflejo de buena presión defensiva, pero de muchos errores. De muchos errores. Particularmente para el equipo de Santurce, un equipo que tiende a anotar muchos balones por el lado del equipo de los Atléticos. En ese segundo periodo surgió la figura de Erika Ayala, que ha lucido a mil maravillas junto a ese que está en pantalla. El Moni Rodríguez, que hoy se ha puesto la capa. Reconociendo que es un partido importante, reconociendo que se juega la vida. El equipo de San Germán, Moni ha activado la política monetaria y ha colaborado con puntos importantes. Santurce, a pesar de que no ha surgido hoy, la figura de Manuel Moudier sí ha estado Palermo presente y la defensa de Kenny Fari impecable. Las reservas de ambos equipos, Ayala, Moni Rodríguez por un lado, Palermo y Durán por el otro, manteniendo a sus equipos con vida. Por dos chavos, al frente de San Germán, esto es el BCN, la liga más dura de todo el Caribe. El BCN, que no se olvide. La liga más dura del Caribe. El BCN, que no se olvide. La salvación será en... ¡Bienvenidos a Cartagena! Y estos famosos regresan por una segunda oportunidad. Una espinilla clavada en esa carta. Regresar a ver los hipócritas, que son varios. Top Chef VIP. Estabucha a las 10 y 30 por Telemundo. Siente la intensidad y emoción de los Juegos Centroamericanos y del Caribe hasta el 8 de julio por Telemundo y Punto 2. Rayos X, martes a las 10 por Telemundo. Si nos preguntan por qué empezamos la revolución solar en Puerto Rico, fue para que ella y miles como ella siempre tengan luz para estudiar. Para que jamás falte energía para un tratamiento esencial. Para que las tormentas no nos afecten tanto. Y para demostrar que es posible no hacerle más daño a nuestro planeta. Toma la decisión más segura. Máximo Solar. Energía renovable a tu alcance. Dale color y sabor a tu verano con Supermercados Econo. Busca el mural de la promoción. Tómate una foto en el mural con al menos dos productos de las marcas participantes. Sube la foto a dalecolorysabor.com y completa la información. Disfruta del verano con Supermercados Econo. Donde mejor se compra. Don Q es ahí. Don Q es ahí. Don Q es ahí. Don Q es ahí. Orgullosos fans del baloncesto y de todo lo que nos motiva a hacernos sentir. Don Q nos hacemos sentir. Uepa. Mano, esta gente vino a resolverme en la comodidad de mi casa. Y yo aquí relax. Seguros Múltiples es Seguros Múltiples. Hola, ¿cómo estás? Ponle tu marca en el formulario, acuérdate. Móvil te lleva al Grand Prix de México. Participa con tu compra de 20 dólares en gasolina móvil y podrías ganar una experiencia al Grand Prix de México. O 50 dólares en gasolina móvil. Elige mejor. Elige móvil. Regresa el PenFed Auto Sales Event. Aprovecha las ofertas exclusivas del weekend del 4 de julio y los excelentes intereses de PenFed. Visita PenFedAutoEvent.com y regístrate hoy. Con PH Multiusos, limpias a la segura todo tipo de vehículos. Su fórmula es PH balanceada. PH Multiusos Bubble Gum y PH Uva. Versatilidad en una botella. Deportes en vivo, estrenos y mucho más. Aprovecha el Entertainment Combo a 61 dólares al mes. Cámbiate hoy a DirecTV. Regresa el PenFed Auto Sales Event. Aprovecha las ofertas exclusivas del weekend del 4 de julio y los excelentes intereses de PenFed. Visita PenFedAutoEvent.com y regístrate hoy. Esta noche, venta de drogas, un asesinato e infidelidad de serias revelaciones durante el noveno día de juicio contra Félix Verdejo. Fuera de Educación, secretario Eliezer Ramos, gremios lamentan su salida. El escenario era uno caótico donde habían apagones, relevo de carga. Rinde cuentas al director ejecutivo de Energía Eléctrica a horas de que genera Puerto Rico entre en operación. Intenso calor y bruma durante el fin de semana. Onda Tropical llega con humedad. Les diré para cuándo esta noche a las 10. Medio tiempo, compañía de turismo de Puerto Rico. Luego de 20, 41, San Germán, 39, el equipo de Santurce. Javier, antes del inicio del partido, yo charlaba con Josué Erazo. Erazo me decía, Javier, no estás Holly Jefferson. La salud de Pelacoco es cuestionable. Hoy yo necesito un juego grande. Yo le decía, ¿real, Josué? Sí, sí, hoy voy a tener un juego grande. Ha cumplido con su palabra, Josué Erazo. Segundo en las votaciones de sexto hombre del año. Para mí, uno de los jugadores de más progreso también en esta liga. Josué Erazo, demostrando que lo que pasó en la temporada regular no fue casualidad. Creciéndose en un séptimo juego para ser el mejor de los atléticos, con ocho puntos. Por el otro lado, Cliff Durán, ese gran juego que presentó ayer en la catedral, que le dio la oportunidad al equipo de Santurce con soñar con un séptimo partido. Soñar con jugarse la vida, ese juego lo ha llevado hoy aquí a la catedral. Lleva 12 de tanto, 6 en cada parcial, 2 triples. Cuando tú tienes ese lujo de tener un veterano como Cliff, que no le tiembla el pulso, que ya ha estado en estas situaciones, la verdad que es un lujo para los cangrejeros. Tenemos las estadísticas presentadas por Filler, Sábalo de aquí, 41, San Germán, 39. El equipo de Santurce, el departamento de los rebotes, lo hablábamos previo al inicio del partido. Un departamento que tiende a dominar el equipo de Santurce, particularmente por la figura de Kenneth Farid, hoy ha sido San Germán. Sí, los tiros libres hay que, que son bien poquitos en ambos lados. Apenas dos intentos para Santurce, que fueron de Farid en jugadas de Fau y Vales. Y cuatro intentos para el equipo de los Atléticos de San Germán. Yo creo que se debe subir bastante en la segunda mitad. Interesante los canastos de tres, que es una característica de los Atléticos, que Santurce los domina 5 a 4, dos de esos cinco de Cliff Durant. Pero es de esperar que ambos equipos vayan mejorando en estos próximos 20 minutos. Los puntos en la pintura, 22 a 16, departamento que domina el equipo de San Germán, que hoy ha rayado en la perfección apenas dos errores versus cinco. Del equipo de Santurce. Esas cinco pérdidas han evitado que Santurce pueda tener más intentos al canasto. Y fíjate que están solo abajo por dos puntos. Y eso es crucial, el tú poder controlar y evitar que San Germán tenga más posesiones. Esto es el BCN, la liga más dura. ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenidos a Isla Aventura! ¿Están listos? ¿Voy para la oficina? ¿Quién viene? No puedo. Estoy subiendo un documento bien pesado. Tenemos mil mega de offload. Eso sube bien rápido. Y en la oficina también. ¡No puedo! ¡Estamos viendo la final! ¡Eso! Su iPad. Gracias. Tómala, ven en el camino. Ok, cambio de planes. Nos vamos para Guadilla y trabajo allá, que hay fibra óptica y 5G de Claro. Haz como yo. Cámbiate, combina y ahorra con Claro Pool. Mira, mi amor. Me acaba de llegar el pago del ajuste por depósito directo. Oye, qué rápido. Seguro en múltiples, seguro en múltiples. Vamos. Ponle tu marca en el formulario. Acuérdate. Con dos motores a escoger. Increíble capacidad de remolque. Extraordinaria capacidad de carga. Diseñada con actitud. Y lista para cualquier terreno. Tu Ram Rebel 2500 siempre está ready. Trabaja para el weekend. Ram. Participa en tu verano 100 por 35. Disfruta y protege tu isla. Registra tu recibo de compra de productos filler en tuverano100x35.com y podrías ganar grandes premios mientras apoyas a la reforestación de nuestras playas con Clear Waters y filler, el que sabe a lo de aquí. Chilear es mucho más que pasarla bien. Desaborearte cada momento con quien tú quieras. Chuparte los dedos con nuestras costillas o nuestras alitas. Es ponerte al día con tus panas. Chilear es todo lo que disfrutas con chilis. Juntémonos a chilear. Móvil te lleva a Grand Prix de México. Participa con tu compra de 20 dólares en gasolina móvil y podrías ganar una experiencia al Grand Prix de México. O 50 dólares en gasolina móvil. Elige mejor. Elige móvil. 41 el equipo de San Germán, 39 Santurce. Tenemos los líderes al momento por el equipo Cangrejo. 12 puntos de Clif Durán, 8 de Kenes París, 7 de Palermo. Por el equipo de San Germán, hay 3 ya con 8 puntos. Josué Razo, Erika Ayala, Ney Mason, Javier. Los jugadores que tienden a ser protagonistas de sus respectivos equipos hoy han estado algo silenciados. Sin embargo, han surgido otras figuras. Si yo te digo que los dos refuerzos de Santurce no anotaron en el segundo parcial, tú debes decirme, anda, ¿por cuánto están perdiendo? Es por dos, ¿por qué? Durán y Parermo, lo vimos ahí en esa tabla. Al igual, Mason solo dos en el parcial, pero ¿quién salió? Moni con seis, Ayala con ocho. Así que en esta primera mitad, la aportación de las reservas ha sido, la verdad es que tremenda. Muy difícil sostener eso, porque ambos equipos necesitan que sus estelares salgan. Ahí está Ney Mason, ante Palermo, Will Daniels, Eraso, Adiós Cupay, Patacal Josué. La finta, suelta Eraso, no pudo, rebote de Schenes-Marín. Emanuel Mudie. Nueve cambios de ventaja, cinco empates en esta primera mitad. Mudie ataca, Mudie anota, añade dos, Emanuel Mudie. Mudie apenas con seis puntos, y el que Santurce esté empate, sin depender de que él esté todas las veces atacando y lanzando, son buenas noticias para los cangrejeros, porque debe calentar. Josué Eraso, Jader Fernández, cortina de Will Daniels. Jader, pase con Jorge Bryan, la finta, Jorge Suelta, incomodísimo, no pudo, rebote de Ángel Matías. De hecho, esos fueron los primeros dos puntos de Mudie desde el primer parcial. Clip Durama, ponele calma, paciencia, estructura al ataque. Mudie ante Jader, tiene el mismatch. Matías a media distancia, muy fácil, easy, el canasto de Ángel Matías. Solo cinco para Matías, y fíjate como Jorge Bryan colapsó en defensa, casi en zona, para ayudar a Jader, que tenía Mudie ahí posteado, y eso le abrió todo el espacio a Matías. Javier, y esa ha sido la marcación que ha impuesto a Edicaciano durante toda la serie. Jader sobre Mudie. Oportunidad para San Germán. Jader a media distancia, no pudo. Ahí están pitando una falta personal a la figura de Jader Fernández. Falta Jader en el tiro. Jader lleva apenas tres puntos. Sigue la constante de los cangrejeros, limitando, ¿verdad? La mano caliente de Jader, especialmente sus lances largos, apenas un triple en este juego. Y lo vemos atacando con la cortina de Jorge Bryan hacia el centro. Y vemos la falta de palernos, que fue marcada un poquito tarde, y por eso fue que estaban gritando un poquito, ¿verdad? Del banco de los atléticos. Sigue a dos intentos. El campeón centroamericano y del Caribe en el básquetbol 3x3. Que por cierto, hoy Puerto Rico debuto. Con victoria 22 a 10 sobre Nicaragua. Nicaragua, el mejor, Antonio Rallat, con 8 puntos, 6 de Adrián Ocasio. Llega al punto 43 de los atléticos. Nuevamente se empata el partido. Es el sexto empate. En el choque y comienza Santurce con Durán en la segunda mitad. Algo que no pasó en la primera, ya que lleva 12 puntos y está caliente. Alan leyendo juego. Palermo a larga distancia al suelo. Yeider, rebote de Matías. Palermo ataca. Corrió con el balón. Corrió con el balón. Y ahí a Palermo. El esférico le pertenece a San Germán. Y al banco Bandújar. Que la verdad es que no ha logrado encontrarse ofensivamente en el núcleo. De lo que lo hacen los cangrejeros. Y Palermo le dio demasiados de buenos minutos en la primera mitad. Además de que defiende a Mason. Está allí fajado con Mason. Mientras que Durán está fajado con Yeider. Y lo ha hecho muy bien. Yeider Fernández ante Cliff Durán. Mason ante Palermo. Sigue Mason. Encuentra a Jorge. Ateca. Muy fácil. Y sigue el carajo de Jorge Bryan. La asistencia de Ney Mason. Cuatro para Jorge Bryan. Y Mason ahí es que es un artista. ¿Verdad? Creándole a los demás. Quítate. Quítate del medio, chamaco. El donqueo. ¿De quién es, Farid? Que lleva la doble figura. Sus puntos 9 y 10. Buen pase. Se despistó San Germán. Defensivamente lo perdió totalmente de vista. Mason. Yeider. La finta. Mason. A larga distancia. Punta. Fue. Gol triple. De Ney Mason. San Germán. Toma el comando. Y eso fue un total despiste de Moody. Y con Mason se fue totalmente y lo abandonó. Y eso es pecado capital contra este señor que lleva ya 11. Tiene variante Jorge Bryan. Lo va llevando poco a poco. Ataque el norteamericano. No, papá. No. No. Tiene que pedir permiso. Le dijo Josué Razo. Le dio de su propia dosis. Razo sigue súper activo. En ambos lados de la cancha. Ahí vemos la penetración de Mason. Cómo atrae la defensa. Y la votación de Santuense no llega. Y ahí vemos el despiste de Moody. Y que literalmente se quedó, ¿verdad? Muy tarde. Ahí cerrando un defensa contra Mason. Moody ahí ante Yeider. Palermo. Suelta. Cortito. No pudo. El remate de Farid tampoco. El balón sale. La posesión de Paz de Neza. San Germán. Un árbitro señaló para un lado. El otro señaló para el otro. Ahora se ponen de acuerdo. Vamos a ver cómo va a ser la decisión final. Sigue el balón. Le pertenece al equipo cangrejo. Buen, buen floater allí. Una azotadora. El tapeo de Farid. Que la trinca a todas. Él solo contra todos los blancos. Y la bola fue afuera. Le corresponde a Santurso. No pudo. A media distancia. Rebote por las nubes de Will Daniels. Mason. Ante Cleo. Tomando espacio. Cogiendo las cosas con calma. El norteamericano. El suelo Jorge Braya. Mason desde la palguera. Punta. Fuego. El triple. En el Mason San Germán. Se van escapadas los Atlánticos. Despegan ventaja de seis. Casa de loco. El coliseo Argelio Torres Ramírez. Adams Colón. Director técnico de Santurce. Pide tiempo. Y el gol estaba en empate a 45. Cuando salió la mano de Mason. Que ha sido el mejor anotador. Nuestra serie con sobre 28. Tanto. Por noche. En los primeros seis juegos. Dos triples corridos. Ya lleva 14. Y en ese juego de transición. Si algo Mason requiere de la oposición defensiva. Es esperarlo allá en media cancha. Una vez el hombre coge velocidad. Y pase a media cancha. Es indetenible. Y si tú te relajas. Y te echas para atrás. Literalmente le estás dando el espacio. Para que caliente. Fíjate que en el segundo parcial. Apenas en otros puntos. Estaba tranquilo. Que de hecho. San Germán domino ese parcial. 18 a 17. Siendo el primer segundo parcial. Que los atléticos dominan. En esta serie. Y es bien interesante. Ver. Como es. Mason espera. Es como los tiburones. Da la vuelta. Da la vuelta. Y espera. Y cuando ataca. Ataca sin piedad. Y ahí lo vimos. Al frente allí. Saludando a Edicaciano. Como 24 o 25 pies del aro. Volvemos. En una misión. Él lo ha dicho muchas veces. El año pasado. Se lesionó el tobillo. En la serie semifinal contra Recibo. Y no pudo terminar su misión. Volvió este año. Y desde el principio lo dijo. Yo vuelvo. Con la intención. De poder volver a la serie final. Y darle a mi equipo el campeonato. Y es un super jugador. Es un super jugador. Y en este partido. Con mayor urgencia. Reconociendo. Que es Holly Jefferson. Que junto a él. Han sido las dos principales. Están la ofensiva. No está presente. Will Daniel. Es un gran refuerzo. Pero llega en este momento determinante. Tal vez fuera de ritmo. Y como quiera. Nate Mason. Se ha puesto. Esa carga ofensiva. También han surgido otras voces. Como el caso de Moniz Rodríguez. Como el caso de Erick Ayala. Pero esa constante. Ese jugador clave. Lo ha sido Nate Mason. El estilo de juego de los atléticos. ¿Verdad? Y de que Cassiano. Permite que un equipo logre. ¿Verdad? Seguir hacia adelante. Con una ausencia tan grande. Porque Jefferson es un súper jugador. Pero ahora se ve más colectivo. Y mucho más aportando. En el área ofensiva. Matías en flotadora. No pudo. Se la lleva a San Germán. Y hay una falta pitada. Sobre la humanidad. De Jeynel Fernández. Se está jugando intenso Javier. Se está jugando sumamente intenso. Vuelvelo. Santurce no logra. ¿Verdad? Capitalizar. En un buen tiro. De Matías. Que ha estado silenciado. O sea. Por Santurce Matías. Apenas cinco puntos. Y Moody es seis. Es algo que si no cambia. Las posibilidades de Santurce. De ganar este juego. Son muy bajitas. Will Daniels. Nate Mason. Mason en flotadora. Muy fácil. Y el ganado de Nate Mason. San Germán despega. Ventaja de ocho. Ocho lleva a Mason. En este parcial. Y San Germán cambia. Para sorprender a los cangrejeros. Tiene que surgir la figura del monstruo Matías. Emanuel Mudiey. Ante Jader. Mudiey a media distancia. No pudo el remate. De Cliff Durán. Añade dos. A la causa de Santurce. Esa especie de match-up zone. Tiene esa debilidad. Si no está cerca de este jugador. El box-out. Y eso fue lo que aprovechó ahí. El equipo de Santurce. De las manos de Durán. Que ya sigue el líder de punto. Con 14. Muy bien. Ante Mason. A media distancia. No pudo. El balón sale. La posesión. Le pertenece al cangrejo. La posesión le pertenece al cangrejo. Inmediatamente la Colón trae a Demi Andújar por Palermo. Partido 53 a 47. Te invita a la fiesta del 4 de julio en la Laguna del Condado. Disfruta del mercado urbano y artesanal, productos agrícolas y barbecue. Comenzando a las 10 de la mañana con Límite 21, la Sonora Ponceña y el show de Atención, Atención. Gran cierre con la banda de conciertos de Puerto Rico dirigida por el maestro Cuco Peña. Y un espectáculo de luces sobre la Laguna del Condado. Te invita a Telemundo. Regresa al Pizza Lovers Fest con la Specialty Pizza Large por solo $19.99. Elige entre la White Cheesy, All Meat, Deluxe, Pepperoni Magnífico, Garden Chicken Fresco, Barbecue Chicken, Hawaiian Chicken y Grilled Chicken. Pizza Lovers Fest. En Marcos Pizza, los Pizza Lovers saben. Móntate con bono de 2.000 en cualquiera de las poderosas pick-up rampo en la más premiada Jeep Grand Cherokee. En tus dealers Chrysler, Dodge, Jeep y Ram. El que busca encuentra y el que juega se pega. Busca la suerte con el billetazo de verano. Con más de 6.6 millones en premios, 100% libres de impuestos. Encuentra tu billetero hoy y juega al billetazo de verano de Lotería de Puerto Rico. Sorteo el 6 de julio. La suerte te está buscando. En la Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental, te damos más por tu dinero. Con nuestro certificado de depósito, tu dinero crece de forma segura. Llama hoy al 787-852-0964. Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental, la alternativa de todo un pueblo. Qué jugosa está esta carne, chequeate. Qué maromas harán donde la carne no es fresca. La traerán del sitio fritos. Tienen una pistola de fuego. O con un mago. ¡Escongelus totalus! En Wendy's encuentras frescura y calidad desde siempre. Con carne de aquí. La carne fresca de Wendy's tiene un sabor insuperable. Solo Wendy's puede decir esto. Unos lo llaman el néctar de los dioses. Nosotros, Orange Cream Shake. Arby's, we have the meat. 53 el equipo de San Germán. 47 el equipo de Santurce. San Germán, el tercer periodo. Ha sido el de la suerte, Javier. 12 a 4. Ha sido ese avance luego de que los cangrejeros tomaron el comando por dos puntitos. 43 a 41. Liderado por su base estrella, Nate Mason, con 8. De esos 12 puntos. Emanuel Mubiel. Va a atacar. Ante Mason. Suelta incomodísimo. No pudo. Rebote mal a Nate Mason. Y no ha sido la noche de Emanuel Mubiel. Y si te fijas, es todo uno contra uno. Están forzando la marcha como ellos atacan, ¿verdad? Y cuando ese tiro a media distancia no le entra, como hoy. Es bien difícil para que Santurce entonces gane el ritmo. A San Germán le conviene que Santurce siga uno contra uno. Especialmente si sus jugadores estrella no están convirtiendo de esa particularidad ofensiva. Nate Mason. Jader. Jorge Bryan suelta. Cortito. No pudo. Rebote contra la Wiltanius. Jader. Ante Matida. Duelo 3 por 3. La base del Jader. Jader. Jorge Bryan. A larga distancia. No pudo. Rebote para muy bien. Andújar. Ante Mason. Buena la defensa. No. Comete la falta personal. Nate Mason. De Andújar, ¿verdad? Buscar la bola en el poste bajo. Tratar de girar hacia izquierda, hacia derecha. Buscar la falta del oponente. Ahí se quedó con Mason. Trató de sacarle provecho. Pero ante la ausencia de puntos de Matías y la ausencia de puntos de Moody. Y que Farid está a paro limpio con todo el mundo en toda la jugada, alguien tiene que salir. Porque ya Durán está haciendo lo suyo. Palermo no ha sido igual de efectivo que en la primera mitad. Y Andújar pudiese ser una opción. Matías ante Razo. Lo va llevando. Kenneth Farid. Muy fácil. Y sí. El canasto de Kenneth Farid. Clase de pase de Matías allí. De... A Farid en tráfico lo encontró. Nate Mason. Ante Cliff Durán. Mason al suelo. Robo de Manuel Moudier. Pase con Cliff. Moudier suelta cortito. Añade dos. Emanuel Moudier. Apenas ocho puntos para Moudier. Tenovel de los atléticos que capitalizan. Los cangrejeros. Ahí resbaló Mason. Por eso paran el juego para secar el área donde se cayó. Algo poco característico de Nate Mason, ¿verdad? El haber hecho el error. Y en el tercer periodo. Los gigantes al frente. 50-41 sobre los piratas. Quebranilla se juega la vida. Carolina. Si consigue la victoria estaría ponchando su boleto. Hacia la etapa de semifinales. Tremenda sorpresa. Que el equipo de Quebranilla. Que tuvo una temporada regular tan sólida. Está a punto de quedar fuera. Y eso es lo bueno de nuestro BCN. El equipo de Carolina se reforzó con Scott. Que es un super jugador. Y ha cambiado toda la tónica de ese grupo. Jader Fernández. Ante Ángel Matías. Ahora ante Andújar. Jorge Bryan. Will Daniels. Daniels ataca. Ya de más. Will Daniels. Daniels. Y Daniels ha usado muy bien su cuerpo. No ha tenido tanta suerte. ¿Verdad? En muchas jugadas. Pero sí ha logrado ganar ventaja en la lucha de la posición. En el área de los tres segundos. Emanuel Budié. Ante Jader. Andújar se complica. Corrió con el balón. De un pasito de más semi Andújar. El esférico le pertenece a Sanger. No le sale mucho Andújar en el área ofensiva. Y es alguien que se le ha quedado de ver. Cuando vemos la asistencia del grande. El high low. De Bryan. Dejóle Bryan a Daniels que luchó contra Matías. Para sellarlo. Y lograr ponerle una buena tarjeta para el paso. Siete errores de Santurce. Cuatro de los Atléticos. Y esa ha sido la tónica en esta serie. Santurce más errático que los Atléticos. Jader. Jader ataca. Recibe la falta personal. Se la van a pitar a Emi Andújar. Se la pitan a Emi Andújar. Y Jader ahora creando su propio ataque. Ante los grandes. A Jader lo están persiguiendo. Están pasando las cortinas por detrás. En persecución. Que es lo que tú haces con los tiradores. Para obligarlos a que tengan que atacar. Y pues Jader tiene que tomar entonces el ataque. Porque Sanger también necesita de su mano. Yo miro al equipo de Santurce. De dónde puede salir una mano sorpresiva ofensivamente. Que no haya estado tanto. Y te confieso que creo que quizás es Plummer. Con el tiro de tres. El que puede cambiar un poquito esto. Añade la primera tirada libre Marcos Pisa. Los Pisa lovers saben que con Marcos Pisa es que es. No pudo. Rebote de Jader. El más pequeño se queda con el balón. Mason a ponerle calma, paciencia, inteligencia, estructura. Al ataque atlético. Cortina de Will Daniels. Daniels. Ataca. No. 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 Dice el oficial Roberto Vázquez. Que la falta fue antes. La cuarta falta colectiva de los cangrejeros de Santurce. Apenas una para los atléticos de San Germán. Que dominan de cinco. Y te tengo que confesar que a pesar de que no va. Va a la libreta. Como de Nover o pérdida. Un rebote ofensivo de tiro libre. Es otra de las pesadillas de los entrenadores. De Jader Fernández. Ante 4.523 camisetas negras. Nate Mason. Ante Palermo. Lo quiere poner a bailar. Sigue Mason. A larga distancia. Le movieron el aro. El balón le pertenece a Santurce. Santurce intenta nuevamente con Palermo. Que tuvo excelente mano ofensiva en la primera mitad. Ya que volvemos a repetir. Apenas 51 puntos. Santurce lleva 12 puntos en este parcial. Y faltan solo 2 con 13. Ha sido un parcial horrible. Para los cangrejeros. Y normalmente en esta serie. El tercer parcial ha sido dominado por los atléticos. 5 a 0. 5 de los 6 chocos. Hubo un empate. Allí. Y la ventaja. Es de 5. Favoreciendo al equipo atlético. Ahí estaba Edi Cassiano. Director técnico. De los atléticos. San Germán. Se juega la vida. Al igual que Santurce. Lo único interesante. Es que a pesar de que Santurce. Ha estado bien desarticulado en su ofensiva. La ventaja solo es de 5. O debo decir. La desventaja cangrejera. Es apenas de 5 puntos. Emanuel Mudiei. Pase con Palermo. Palermo ataca. No pudo. Rebote controla la escuadra atlética. Erika Ayala. Ante Palermo. Cortina de Will Daniels. La base de la Ayala. Will Daniels recibe la falta personal. Se la pita del monstruo Matías. Matías no lo puede creer. La lucha por la posición. Cuando Matías está jugando de delantero fuerte. Que está con Ole Brian. Porque Eddie se va con los dos grandes. Y ahí es la tercera de Matías. Y ahí quedemos la falta. Matías no puede permitir que Daniel lo pinche. Y habíamos mencionado que Daniel ha usado muy bien su cuerpo. Es un veterano que sabe sellar. Ese jugador defensivo. Y una vez Matías queda sellado atrás. Se ve forzado a ser sobre agresivo. Y cometer la falta. Es la tercera repetimos de Matías. No pudo. No pudo Will Daniels. Y va a entrar acá en Chalfonzo Plomher. Se prepara su segundo intento. El veterano Will Daniels. Fíjate que Santos se juega con cuatro pequeños. Palermo, Matías, Moody y Durán. Y entonces Matías por la fuerza y veteranía que tiene que defender a Daniel. Que repetimos. No es nada fácil. Sale Palermo. Entra Plomher. Sale Matías. Entra Emi Andújar. Protegiendo Alan a Matías en este último 1.55 de segundo parcial para que no cometa la cuarta. Clif Durán. Le puso Clif. Clif de costa a costa. No pudo. Rebote. Sale con ella. Erika Ayala. Pase con Erazo. Suelta. Incomodísimo. Recibe la falta personal. Josué Erazo. Tremenda la visión de cancha de Erika Ayala. Tengo que confesarte que el movimiento sin el balón de Josué Erazo. Que no va a ningún papel tampoco. Mírenlo allí. Comandó Jardera totalmente la espalda. Que eso es un pecado defensivo. Y él cruza de lado izquierdo al lado derecho. Para posicionarse sin la bola. Para que Ayala tenga ese ángulo de tiro. Y lo repito. Es una estadística que no va al papel. Jugar sin la bola. Recuerdo jugadores en San Germán como Irving Barea. Que lo hacían muy bien. Y Erazo lo ha dominado este año. ¿Y de qué forma? Las intangibles de Josué Erazo. Son impresionantes. Y va a dos tiradas libres. Y ahí está Clint. Dialogando con Yesetía. Se incluye a la conversación. Bandy. Y hay un técnico. Hay un técnico de Clint Durán. Hay un técnico de Clint Durán. Ahí está Clint. Ahí llegó lo otro que... Hay un técnico de Clint Durán. Que Alan Colón no quería. Y es el descontrol emocional de su equipo. Y este... Cortaron. Al parecer... Cortaron a Clint Durán. Y él está reclamando que tal vez hubo una falta. Y de la forma que reclamó, no le gustó el oficial. Y va a cobrar la escuadra atlética. Literalmente el coliseo Argelio Torres Ramírez. Mire, se quiere caer. Hay frustración, Javier. Hay frustración. Santurce no anota. Hace mucho rato. Ha tenido un parcial. El juego está como que estancado. Ellos están en un pantano. En la nera moderiza. No logran sacar los pies del plato. Y eso es lo que crea esta frustración en un equipo bien emocional. No se puede dar el lujo de tantos errores. De permitir rebotes de tiros libres. De tener faltas técnicas que regaran libres a los atléticos. Ya que robar aquí en el Argelio hoy es bien complicado. Va a cobrar Jader Fernández. Jader tiende a ser garantía. Ahí está Alan Colón. Ahí está Clint. Clint es un guerrero. Y Clint va a regresar a la cancha. No solamente es un guerrero. Es uno de los mejores jugadores de los cangrejeros en esta serie. Es el jugador que tú no cuentas. Tú cuentas con la aportación de Moody y de Matías. Pero es Durán el que ha sido bien consistente junto a esos dos. Y sigue la tertulia. Ahora Ángel Matías y Roberto Vázquez. Además de que tiene la capacidad defensiva. De controlar como ha hecho a Jader Fernández. Y por rato darle minutos sobre Mason. Que es casi indetenido. Ahí está Clint. Están pensando, buscando su enfoque, su concentración. Y esto le conviene a San Germán, Javier. Sí, yo creo que mira, el juego lleva a un ritmo tan lento, tan errático, tan poco ofensivo. Que esto tenía que como que llegar a dar contra el piso. Y ahora debe rebotar y mejorar. San Germán está logrando mantener a los cangrejeros dormidos. Literalmente. Vamos a ver si esto de Chris Durán, ¿verdad? Hace que los cangrejeros despiertan porque hasta el momento se baila al ritmo que están tocando los atléticos. Llega el 58 de los atléticos. Y ahora va a cobrar dos intentos, Josué Erazo. A dos intentos, Josué Erazo. Llega el 59 de San Germán. Noveno punto de Erazo. Erazo, todos sus puntos habían venido en el primer parcial. Esos ocho. No pudo. Rebote de Kenefari. Emanuel muy bien. Andújar. Muy bien. Va a atacar el africano. A media distancia recibe la falta personal. Y sigue tratando, sigue buscando caer en su ritmo. Emanuel Mudiel al momento no lo ha conseguido. Buena cortina de Kenefari. La le dieron bien. Atacó hacia su lado izquierda. Le pasó por el lado. Le dio la curva a Jorge Brian Díaz. Que es lo que tú no quieres. ¿Ves? Como ven allí, se quedó atrás Díaz. Y obviamente allá era la cortina. La ayuda de Moni llegó tarde. Y Mudiel muy inteligentemente usó su cuerpo para crear ese contacto con un Jorge Brian que estaba totalmente fuera de posición. Llega al punto 52 de Santurce. Y aquí hay mucho ruido. Hay mucho ruido. En el Coliseo Arcalio Torres Ramírez. Nervio día cero. Llega el 53 de Santurce. Regresa Cancha Clip Durán. Sale Moody para esta posición defensiva. Erika Ayala. Y es defensa individual. Jader sigue con Durán y Plomer con Erika Ayala. Andújar con Heraso. Va a atacar Ayala. Jader. Ante Clip. La finta. Jorge Brian. Se la lleva Santurce. Alfonso Plomer. Andújar ataca. Recibe la falta personal. Sigue Santurce tratando. Pero no consigue ese tiro de alto porcentaje. Y fíjate como Plomer la recibe tarde. Y ahí es que tú te das cuenta. ¿Verdad? Porque como que no lo buscan. Plomer en transición. Cuando el equipo de San Germán todavía está regresando. Y no está organizado. En su defensa en media cancha. Pudiese ser mucho más efectivo. Pero el ritmo no le llega. La bola no le llega en el momento que la requiere. Y gracias a Dios logró conseguir Andújar. Que logró la falta personal. A ver si empieza a coger ritmo ofensivo. Porque esos dos señores, Javier. Tanto Plomer como Andújar. Son sumamente necesarios en esa área. Añade la primera tirada libre. Arby. We have the meet. Se prepara Evi Andújar. Llega el 55 del cangrejo. Jader Fernández. Ante Plomer. Plomer. Sigue Jader. Cortina de Eraso. Moniz Rodríguez. La base del Moniz. Se tiene que apresurar el Eraso. 5, 4, 3, 2, 1. No, papá. No tiene que pedir permiso. Clint Duran. A media distancia. Es. 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 Clint Duran. Se reduce la ventaja. De San Germán. Es un 6 a 0. A favor de los cangrejeros. Y Cliff el mejor con 16. Erick Ayala. Ante Clint Duran. Tiene la última Erick. Ante Farid. Sigue Erick. Erick. Erick a larga distancia. No pudo. Un segundo fanático. Si han jugado 30 minutos en este partido. De vida o muerte. 59. El equipo de San Germán. 57. Santurce. Partidazo. Partidazo. El que me están regalando. Estas dos escuadras. En esta. La liga más dura. De todo el Caribe. El BCN. No fueron suficientes seis partidos. Se ha necesitado este séptimo. Para definir el pase a la semifinal. Vamos con Luis Joel. Gracias Javier. Eddy. Tercer cuarto. Donde a pesar de que San Germán. Logró desarticular. Por gran parte del parcial. Al equipo de San Curse. La ventaja sigue siendo mínima. Para el equipo de San Germán. Nos ganamos la primera mitad por dos. Ganamos por dos. Ganamos por cuatro. Hay que ser más consistente en la ofensiva. Estamos jugando mucho uno contra uno. En vez de tener más movimiento. Con los espacios ya definidos. Y ahí podemos hintiar a los que están solos. Yo creo que es un poquito ya es mental. Defensivamente. Tenemos que correr para atrás. Tenemos que comunicarnos. Falta el juego. Es un gran equipo. Así que vamos a dar con todo lo que tenemos ahora. Gracias Javier. Ahí escucharon Javier Casiano. Dirigente de los Atléticos de San Germán. Nosotros ahora vamos a hacer una pausa. Y continuamos con más de la liga más dura del Caribe. Vamos en el sector superior. Gracias Javier. La liga más dura del Caribe. Un mes un mes que no se olvide, se olvide. ¿Qué pasa cuando llegan puertorriqueños a un lugar fuera de la isla? ¡Sabor! ¡Sabor! Don Q, nos hacemos sentir. Dale color y sabor a tu verano con Supermercados Econo. Busca el mural de la promoción. Tómate una foto en el mural con al menos dos productos de las marcas participantes. Sube la foto a dalecolorysabor.com y completa la información. Disfruta del verano con Supermercados Econo. Donde mejor se compra. Identifica las señales de violencia y levanta bandera. Llámanos. Estamos contigo. Oficina para el Desarrollo Integral de las Mujeres, municipio de San Juan. ¿Sabes algo? Cada vez que vengo al centro de inspección a renovar, estoy bien segura de una cosa. Seguros múltiples es seguros múltiples. Ponle tu marca en el formulario, acuérdate. En Taco Maker estamos celebrando 45 años de frescura y calidad con el burrito clásico de carne por dos dólares. Taco Maker, verano fresco de verdad. La suerte de Matilde, eso se pega. Coloto Cash, ¿a qué te pegas? La suerte de Rubén, eso se pega. Coloto Cash, ¿a qué te pegas? La suerte de Paquita, eso se pega. Coloto Cash, ¿a qué te pegas? Te pegas, te pegas, te pegas, te pegas, te pegas. Coloto Cash, ¿a qué te pegas? Coloto Cash. Participa en tu verano 100x35. Disfruta y protege tu isla. Registra tu recibo de compra de productos Filler en tuveranos100x35.com y podrías ganar grandes premios mientras apoyas a la reforestación de nuestras playas con Clear Waters y Filler, el que sabe a lo de aquí. ¡Gracias por ver el video! Refrescante, refrescante. El Orange Cream Shake. Arby's, we have the meat. La Liga en Maduro. Y el premio al jugador más valioso esta temporada, 20-23, es para nada más y nada menos que el norteamericano Brandon Knight, que se lleva el premio, dominó la votación con 64 votos, seguido por Ángel Matías, que finalizó en la segunda posición con 41-37. Compañero del equipo de Brandon, a Sam Waysay, más que merecido el premio para Brandon Knight, que se lleva este premio de jugador más valioso. Hoy quebradillas está jugando la vida ante el equipo de Carolina. Empata 18, ese tercer parcial, como vimos en esa gráfica, los Atléticos siguen dominando, pero los cangrejeros cerraron sólidamente, ¿verdad? Para poder cerrar esa ventaja y mantenerse el juego y adquirir un poco de momentum, de energía y de confianza. Aran sigue, sigue tratando, sigue Promer en cancha y ahora Andújar tratando de atacar. Y ha surgido la figura de Andújar. Se empata el partido, idénticos a 59, Atléticos y Cangrejeros. San Germán solo tiene un jugador en doble figura, que es Mason con 16. San Duce tiene 3, Durán 16, Moody A10 y Farid 12. Violación de 8 segundos. Magistral la defensa del cangrejo. Ha salido con alta intensidad en este cuarto periodo, Javier. Y ese es el tipo de jugada que se contagia, que te crea una bola de nieve, ¿verdad? A tu favor y trata de cambiar los aires que en los últimos minutos y medio han cambiado a favor de los cangrejeros que logran empatar. Cliff Durán, Ángel Matías ante el Monning, se tiene que apresurar, le restan 5. Sigue Matías, pase con Plomer, se le acabó el reloj de tiro, se le acabó el reloj de tiro a San Duce. De crédito a la defensa atletica. Este juego estaba 59 a 51. 59 a 51. Así que es 8 a 0 ese avance en las posibilidades del tercer parcial y principio del cuarto parcial del séptimo juego de la serie de cuartos de finales de, amigos. Se juega en la vida, la ilusión de escalar hasta lo más alto del BCN, la liga más dura de todo el Caribe. Me hizo el ante Plomer. Will Daniels. Monning, deja atrás a Matías. Will, a larga distancia, apunta a fuego. Con triple de Will Daniels. Segundo en doble figura, con 12, para los Atlético que movieron muy bien el balón y encontraron totalmente solo a Daniels. No, Holly Jefferson, no problema, está Will Daniels, le dijo, no papá, pero ya el balón había tocado las tablas. Así que validan el canasto de Kenneth Farid. 14 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias y 3 bloqueos para el señor Kenneth Farid. Ahí atacaba, llegaba tarde, Will Daniels. Ney Mason ante Plomer, Will Daniels. No, Holly Jefferson, no problema para el equipo de San Germán porque ahí está Will Daniels. Mason. Cortina de Jorge Bryan. Robo de balón de Santurce. Andújar ataca, Andújar anota, añade 2, Emi Andújar. Lleva 8, Andújar, lleva 4 en este avance que le da a los cangrejeros su primera ventaja en mucho tiempo, Javier. Toma el comando, el cangrejo, 63 a 62. Están secando el tabloncillo aquí en el Coliseo Arkelio Torres Ramírez. La energía, la intensidad está por las nubes. Todos los equipos están jugando la vida. Y fíjate que Moody ahí está en el banco. Y la intensidad, la presión desde 90 pies de Palette, de Plomer, de Durán. El hecho de que Farid y Andújar ahora se están intercambiando con Jorge Bryan y Daniels. Tratando de que Andújar sea el que esté afuera con Jorge Bryan cuando le hace la cortina a Mason. Le ha salido muy bien. Y le da la primera ventaja, repetimos, en mucho tiempo. Por la mínima los cangrejeros. Santurza al frente, 63 a 62. Punto de rompimiento rápido. Ocho del cangrejo, tres del Atlético. Eric Ayala. Pase con Will Daniel en reversa. No, papá, tienes que pedir permiso. Pero Eric recuperaba el rebote y recibía la falta personal. Tendrá la oportunidad de tomar el comando desde el área libre el equipo de San Germán. Los dos entrenadores siguen buscando respuestas. Ahora le tocó a Cassiano traer a Ayala porque es otro armador que lo ha hecho bien. Mírenlo allí creando situaciones. Ataca por su lado izquierdo, atrae la defensa, encuentra al jugador solo. Por su físico se queda, recibe el rebote ofensivo. Ya que Mason solo, repetimos, es bien difícil. Santurza ha logrado contenerlo bastante. Y a Jader se le hace más difícil. Ese tipo de creatividad. Y a Ayala, como tú mencionaste ahorita, es un jugador que cuando se activa, y lo hizo en el quinto juego aquí en San Germán, especialmente en el cuarto parcial, cuando Holly Jefferson salió lastimado, es capaz de anotar su tiro, pero más que eso, que crearle a los demás. No pudo. No pudo Eric Ayala. Tendrá otra oportunidad en busca del empate. Se prepara Eric. Lleva ocho puntos, dos rebotes. Ahora sí, ahora sí llega el sesenta y tres. El empate para San Germán. Emanuel, muy bien. Anderick Ayala. Están buscando. ¿Quién es Farid? Suelta cortito. No pudo. Reboce luchado y una falta personal. Se la van a pintar a Will Daniel. Y Santurza tomando tiro de poco porcentaje. Y fíjate nuevamente la guerra por la posición. Allí Farid y Andújar. Mírenlo allí. A Andújar y a Will Daniel, debo decir. Y a Andújar le gana la posición de frente. Y por eso que le marcan la falta a Will Daniel. Apenas la primera colectiva de los Atléticos. También los cangrejeros con una colectiva. ¿Quién es Farid? Emanuel Mubiei. Ante el Manny Rodríguez. Sigue muy bien. Le resta en cinco. Matías. Matías ataca. No pudo. Rebote controla San Germán. El Manny Rodríguez. Cortina de Jorge Brayan. Mason. La base del Mason. Quiere poner a bailar a Plummer. Will Daniel. Le resta en cinco. La base del Will. Ataca Daniel. Buena la defensa de Santurce. Plummer. Kenneth Farid no pudo. Estaba solito Kenneth. Matías. Matías ataca. No pasa nada. Rebote de Andújar. Ahora sí. Ahora sí el canasto de mi Andújar. Santurce toma el comando. Emi lleva seis de los ocho puntos de los cangrejeros en este parcial. Llega a diez. Que es doble figura. Jorge Brayan ataca. Jorge Brayan. Castilla empata el partido a sesenta y cinco. Cuando los alérgicos atacan por las líneas de base y sus jugadores del lado contrario atacan uno por el centro y otro por la línea de base o de frente de tres en la esquina es cuando se ven mejor. Y eso fue lo que vimos ahí porque Jorge no es el jugador que se va a caracterizar por coger la bula uno contra uno y anotarle a Farid. Pero en el pick and roll, en la lectura de las rotaciones defensivas del contrario, también sabe colocarse y anotar. Javier y un partido de pocas anotaciones. Sesenta y cinco por bando. Matías lleva apenas de ocho dos de campo. Y eso es veinticinco por ciento. Cinco puntos para él y su equipo lo necesita. Y Carolina, Carolina se acerca a la clasificación a Andújar nuevamente Castilla. Santur se toma el comando. Ha llegado este señor aterrizado aquí en el policía de Querétaro Ramírez en este cuarto parcial y sigue cargando la ofensiva de los cangrejeros en este decisivo parcial. Eric de Tela Palguera no pudo. Rebote para Kelefari. Le va ocho de los diez puntos de los cangrejeros en el cuarto parcial en poco más de cuatro minutos que se han jugado. Emanuel Mudiey ante Erick Ayala. Cortina de Andújar. La va a hacer Mudiey. Al suelo, Erick. Coñuel pare. Se llevó la defensa. Emanuel Mudiey. El balón le pertenece a San Germán. Es la primera falta personal de Mudiey. La segunda colectiva. También queremos repasar los tiempos muertos. Míralo allí, atacándose a la izquierda. Se lleva a Ayala. Tres tiempos muertos le quedan a San Germán. Dos a los cangrejeros. Domina por dos. Santur se sesenta y siete a sesenta y cinco. Mason, a larga distancia, apunta a fuego. Gol triple de Dave Mason San Germán. Toma el comando. Que no anotaba hacía tiempo, hacía casi nueve minutos. Plomer no pudo. Rebote con carácter de Jorge Bryan. Y recibe la falta personal. Un rebote importante. Sesenta y ocho. Los Atléticos. Sesenta y siete. El tendrejo. Ay, Miti. La liga más dura del Caribe. El BCN. Que no se olvide. La liga más dura del Caribe. El BCN. Que no se olvide. Se olvide. Salvación será en... Bienvenidos a Cartagena. Y estos famosos regresan por una segunda oportunidad. Una espinilla clavada hay que sacarte. Regresar a verlo. Hipófitas que son varios. Top Chef VIP. Ixtabucha a las diez y treinta por Telemundo. Chilear es mucho más que pasarla bien. Es saborearte cada momento con quien tú quieras. Chuparte los dedos con nuestras costillas o nuestras alitas. Es ponerte al día con tus panas. Chilear es todo lo que disfrutas con chilis. Puntémonos a chilear. Llevas ese sueño contigo. Le haces una casita en tu corazón. Fíjase la meta. Te fajas. Y luchas por alcanzarlo. Estamos ahí siempre. Como un equipo. Con todo y fanáticos. Sabemos que puedes hacerlo. Nos encanta verte lograrlo. Camuy Cooperativa está contigo. Voy para la oficina. ¿Quién viene? No puedo. Estoy subiendo un documento bien pesado. Tenemos mil megas de upload. Eso sube bien rápido. Y en la oficina también. No puedo. Estamos viendo la final. ¡Eso! Su iPad. Gracias. Tómala. Ven en el camino. Ok, cambio de planes. Nos vamos para Guadilla y trabajo allá. Que hay fibra óptica y 5G de Claro. Haz como yo. Cámbiate, combina y ahorra con Claro Pool. La salvación será en... ¡Bienvenidos a Cartagena! Y estos famosos regresan por una segunda oportunidad. Una espinilla clavada en chesa carta. Regresar a ver los hipócritas que son varios. Top Chef VIP. Esta noche a las 10 y 30 por Telemundo. Esta noche a las 10. Revelan asesinato y venta de drogas. Continúan los testimonios en el juicio contra Félix Verdejo. Preocupación entre líderes magisteriales entre la súbita salida del secretario de Educación. Lo que ordenó el tribunal de apelación es que se entregara la nena sin haber visto evidencia. Pues se quede... se revoque. Padres de Grecia llevarán sus reclamos hasta las últimas consecuencias. Buscan recuperar su bebé lo antes posible. Intenso calor y bruma durante el fin de semana. Onda Tropical llega con humedad. Les diré para cuándo esta noche a las 10. Y ahí está. Ahí está la jugada que todo el mundo estaba esperando. La jugada de la noche. Venía Josué Erazo. Pero que eres, Marí, con carácter, con contundencia. Le decían, no, papá, no. Pero tienes que pedir permiso. Usted le tiene que dar. Tapona la reina estable y se tiene que ir con los líderes, con los mejores. Con Wilbur Hump. Esa es la jugada de la noche. Yo no creo que haya dos jugadores en nuestra liga. Con la tenacidad de hacer eso que hizo Farid. Los demás se paran en el tiro libre. Vamos a evitar el póster. Ya es una guira. Vamos a regalarla. Es increíble. Son cuatro bloqueos. Muchos tiros cambiados. Es, y repito, impactar y dominar el juego. En cosas que no tienen nada que ver con puntos anotados. Pero también anotados. Así que lo ha dominado y de qué manera. Cuatro con cincuenta y cinco para cerrar este séptimo partido. De vida o muerte. Ney Mason. Antes, ¿quién es, Marí? Lo quiere poner a bailar. No pudo. No pudo. Corrió con el balón. Ney Mason. Y esas cosas no tienden a pasar cuando el balón está en las manos del supersónico. Ney Mason. Pero cuando tienes la presencia de Farid, que estábamos hablando en la jugada de la noche. Ahí lo tienes otra vez. Ayudando en ese pick and roll y evitó que Mason pudiera tirar. Ese es el impacto. ¿Sabes qué? Eso no va a ninguna estadística. Esto que pasó allí. Emanuel muy bien. Va buscando a Andújar. Andújar ante Danios. Va a atacar Emi. A media distancia bonito. El canasto de Emi Andújar. Tiene 10 de los 12 puntos de los cangrejeros en el parcial. Van 14 en su cuenta personal. Y literalmente está en la zona. Ya ve el canasto gigante. Este que lo había tenido cerrado en los primeros seis choques. Está bien. Ha tomado el comando Santurce. Erika Ayala ante Matías. La doble pinta. Recibe la falta personal. Matías dice que fue balón. Matías dice que fue balón. Alan Colón va a pedirla que no venga. Le quedan dos tiempos muertos. Esa es la cuarta falta personal de Matías. Así que yo no querría estar en sus zapatos. Porque tiene que tomar una decisión difícil. Y Alan lo pidió. La va a retar. Así que vamos a la que no miente. A la que no tiene sentimientos. A la que siempre, pero que siempre nos habla claro. Esa es la revisión que como de costumbre es presentada por Hyundai e Isabela. Está totalmente convencido. Ángel el monstruo Matías. Que fue todo balón. Y es un riesgo bien grande. Enorme. Repetimos. Pero yo sé que él lo hace porque es Matías. Que tú quieres terminar con tu MVP de la temporada. De hecho, fue el jugador segundo en la votación del jugador más perdido de la liga. Y por eso hay que felicitarlo también. Y por eso es que Alan se arriesga. Además, cuando ve la reacción de él. ¿Verdad? Duper Saque. Miren el ataque de Ayala que lo deja atrás. Farid no se compromete. Y hay un contacto ahí. No podemos verlo porque él está en el mismo medio. No sé si le dio el balón. Honestamente, de ese ángulo no se puede apreciar bien. Aquí tenemos otro ángulo. Los árbitros tienen muchos ángulos que no se ven aquí. Ahí viene Eric. En ese ángulo parece que fue el balón. ¿Balón? En ese ángulo sí. Pero fíjate que mira dónde él está. Él está al lado contrario de donde nosotros lo estamos viendo. Él está viendo los otros ángulos. Pero en ese ángulo parece que fue el balón. En ese ángulo parece que fue el balón. Pero, volvemos, es apreciación del árbitro. Y lo que... Ah, yo quería comentar, Javier. Estoy casi seguro que antes el que marcaba la falta era uno de los que iba al monitoreo. Pero eso lo cambiaron. Cuando ya él tomó su decisión al marcarlo, son los otros dos los que decidieron. Faltar retada por el equipo de Santurce. Se elimina la falta. Saca el saque de San Germán en la línea de base con ocho segundos. Y fue el balón. Ángel el monstruo. Matías, una gran defensa sobre Eric Ayala. Y se ahorra a Alan con su riesgo. La cuarta falta personal de Matías. No pierde su tiempo. Se le acabaron los retos. Faltando cuatro minutos del cuarto parcial. Así que ese reto es exitoso. Tres faltas colectivas para Santurce. Una falta colectiva para los Atléticos de San Germán. Tres tiempos muertos le quedan a los Atléticos. Dos le quedan a los cangrejeros de San Germán. Así que va a sacar la escuadra atlética. Será Ney Mason quien pondrá el balón en juego. Fíjate que ahora es usando a Mason de escorta. Y Ayala de base. Para tratar de buscar los puntos de Mason. Y Ayala lo ha hecho muy bien. O sea, atacó muy bien. Atacó muy bien. Llegó hasta el aro. Pudo haber sacado la falta. Pero Alan lo evitó con el reto. Al saque Mason. Buscando a quien pasa. Jorge Bryan. Mason. A media distancia es. Simple y sencillamente Ney Mason. San Germán toma el comando. Se trata de confesar. Que Ney Mason con todos los grandes armadores. Que hemos tenido nativos. Boricua. Y todos los grandes armadores de esfuerzo. Que han venido. Este señor tiene que estar en el top. En esa lista. Porque es un super jugador que lo hace todo. Muy bien. Robo de Arica Ayala. Grande mago. Arica Ayala. Me hizo con calma. Invade la ofensiva. Sigue Ney. Me dice a Jorge que se mueva. Ya va a hacer ante clip. Me hizo en flota. Ahora no pudo. Rebote del cangrejo. A correr Santurce. Mudiey ataca. No pasa nada. Matías tampoco. Mantiene la posesión. La escuadra Santursina. Matías en su hábitat. Recibe la falta personal. Recibe la falta personal. Se la pitan a Erika Ayala. Y rápido el equipo de San Germán pide que vayan a la que no mienta. A la que no tiene sentimiento. Cassiano observa su cuerpo técnico. A ver qué le dicen. No ha decidido todavía. Cuando Meizu lanza brincando a media distancia. Pero brincando hacia al lado. Es bien difícil apreciar si hay contacto o no. Porque es que él acostumbra a lanzar así. A ser bien efectivo. Así que cuando se cae no necesariamente es por contacto. Que lo pudo haber habido. No estoy diciendo que no lo pudo haber habido. Es que no siempre va a ser así. Porque él tira brincando hacia al lado. Es increíble como lo hace. Impresionante Javier. Impresionante. Y él mantiene ese control en ese momento de su tiro. Mudiey tiene que subir la figura del africano. Sigue Mudiey. Le restan cinco. Quiere poner la bailada Ayala. Emanuel. A media distancia. No pudo. Reboche de Matías. Otra oportunidad más para Santurce. Sigue tratando. Sigue insistiendo. Emanuel Mudiey. Quiere Farid. Le restan cinco. Mudiey. A larga distancia. Tampoco. Otro rebote más para el todoterreno. Ángel Matías. Matías en su hábitat. Dac. Clídera. Andújar. A larga distancia. Tampoco. Sale con ella. Maison. Comete la falta personal. y Matías dice que hay que ir a la que no miente. Que hay que ir a la que no miente. Porque él dice que fue al balón. Él dice que fue al balón. No quedan retos de Santurce. Así que eso no aplica. Al saque de Emerson. Lo que sí es que es la cuarta falta de Matías. Además de que también es la cuarta falta. Y hay un tiempo pedido. Colectiva. De los cangrejeros. Javier, ¿qué te parece? Creo que le dio a la bola y al gaso también. De ese ángulo. Partido súper interesante. Se avecina otro cierre de película. En la liga más dura de todo el Caribe. En la SN. Los dos equipos dando el máximo. Buscando ponchar su boleto. Hacia la etapa de las semifinales. Donde les espera el campeón. Los vaqueros de Bayamón. 70 a San Germán. 69. La escuadra cangrejera, Javier. Le quería comentar que ya estamos en el momento donde las medias cuentan. Donde el balón pesa un poquito más. Es el clutch. Es el decisivo. En los últimos dos minutos con 37 segundos. Apenas dos puntos para los atléticos que fue el canasto de Mason y dos puntos para los cangrejeros que fue el canasto de Andújar. En este cuarto parcial decisivo del séptimo juego. Solo Andújar y Farid en anotados por Santurce. Por eso y mucho más. Esta es la liga más dura de todo el Caribe. El juego de hoy es presentado por Telemundo, Brava, Zacató, Arbys, Marcos Pisa, Taco Maker, Compañía de Turismo de Puerto Rico, Voy Turisteando, Móvil, Seguros Múltiples, Palo Viejo, Don Q, Palo Ready, Lotería Electrónica, Lotería de Puerto Rico. Y con el auspicio de El Nuevo Día, Primera Hora, Winmart, Camuy Cooperativa, Supermercados Econo, Feeder, Granuts, Hyundai de Isabela, Cooperativa Oriental, Chilis, Deportes Salvador Colón, San Patricio Netflix, Six Car Rental, U-Safe, Molten, Hecho en Puerto Rico, Coop Manatí, ABC Security, Kerlon Global Solutions. 70-69 al frente de San Germán. Javier, por el lado de Santurce, aunque Manuel Mubiei ha tenido tal vez su peor partido en uniforme cangrejo, Santurce todavía está en juego. De 15-4 de campo para 26% de 3-1 de 3, desaparecido por completo en este choque, pero todavía hay juego. Erika Ayala, Mason, ante Emi Andújar, tomando espacio, la va a hacer Ney Mason. Quiere poner a bailar a Andújar, Mason puso a bailar a Reymundo y todo el mundo, castiga San Germán, despega ventaja de 3. 23 para Mason cuando las millas cuentan bien alto al cuadro al tablero. Klitorán, Andújar, Andújar, Andújar ataca, no papá, no, tienes que pedir permiso. Mubiei ante todo el mundo, Mubiei ante todo el mundo. Ahora sí, el canasto de Manuel Mubiei se achica la ventaja de San Germán. Que no notaba hacia tiempo, tiene 12. Puntos en la pintura, 40-32. Mason, se encendió, se encendió Ney Mason. Es Mason ante Santurce. Los Atléticos despegan ventaja de 3. Alan Colón, director técnico de la escuadra cangrejera, pide tiempo. Los últimos 9 puntos, repito, los últimos 9 puntos de los Atléticos de San Germán, en los últimos sobre 4 minutos, han sido de Ney Mason. Eso es ser una estrella, eso es cargar un equipo. Lleva 25 y le da ventaja de 3 a su equipo. Al otro lado, quería comentar que en esta serie los cangrejeros tienen 2 juegos por debajo de los 80 puntos. Uno de 75 y uno de 76. Y en ambos cayeron derrotados. En ambos cayeron derrotados. Y lo digo porque apenas llevan 71. San Germán, su producción mínima, nunca han bajado de 83. En esta serie. Y si te fijas, por eso hablábamos de que el score favorece a los Atléticos, porque no han aparecido manos de los cangrejeros. Javier, ¿qué podría buscar ahora Alan Colón ya en esta parte final? 1-12 nos restan de este séptimo y diecisivo encuentro. Bueno, ciertamente queda mucho tiempo en el reno, y no tienen que desesperarse para buscando tiros déteres. Yo creo que lo más importante es definir cómo van a defender a Mason. Mi teoría allí es que tire otro, que no sea él. O sea, no puede él decidir para dónde va. Y estaban molestos el cuerpo técnico de Santurce, porque Mason logró atacar por su mano fuerte el lado derecho a Estararo. No vino a ayudar al lado contrario. El defensor no lo tiró hacia la cortina, hacia el otro lado, donde había un poquito más de ayuda. O sea, ¿cómo vamos a contenerlo? Es con uno, es con dos. Si Mason llama a la cortina, lo doblo. No lo doblo. Si es uno contra uno, ¿de dónde ayudo? ¿A quién arriesgo? Fíjate que está David Lerazo, Ayala, y con el Brian que se mueve muy bien por la línea de base. Javier, Santurce en esta parte final, y durante todo el juego ha insistido con Emanuel Budiel. ¿Debería ser la alternativa? Para mí el jugador más carente es Andújar. Si lo logran conseguir en el bloque, Andújar. Pero fíjate cómo sabemos, se presenta casi en un match of two-three, pero sigue en hombre a hombre. Matías, Antayala, ataca a Matías. Ya no pudo, Ángel. Rebote de San Germán. Ellos son dos. El balón es uno. Hay bola entre dos. La posesión le partenece a San Germán. Se levanta, se levanta toda una nación atlética. Y habla muy bien de Matías, que la quiera. La pidió y la cogió en el bloque. El MVP de los cangrejeros este año tiene el derecho de tener ese intento. Ahora, lleva de 10-2 de campo. Y lleva de 15-4, Moody. Eso es un 25-6. Es increíble que tenga solo tres puntos, Javier. Sabe, honestamente. Al saque, Erick Ayala. 51 segundos y fracción no separan del cierre. Dave Mason ante la defensa de Clitoral. Ya invade la ofensiva. Jader. Erick Ayala, la machina atlética, consumiendo la mayor cantidad de tiempo posible. Mason, Jorge Bryan, ataca. Plaza de Calato. En el momento grande. En el momento oportuno. Jorge Bryan Díaz se ha puesto la capa de superhéroe. Ha despegado en el baja de 5. Casa de López en el poliseo. Argelio Torres Ramírez. Jorge Bryan Díaz. Jorge Bryan Díaz. Ha salido su figura en el momento crucial. En el momento importante. Donde se separan los hombres de los niños. Jorge Bryan, ante la fuerte defensa de Santurce. Ha despegado ventaja de 5. San Germán a la puerta de la clasificación. Y hablábamos de cómo iban a defender a Mason. Pues Farid se fue con él. Pero Moody no suichó. Moody trató de recuperar. Y nadie ayudó a Farid con Jorge Bryan. Que cortó el salcanato. Asistencia de Mason. El mejor jugador del momento de este partido. Ney Mason. No solamente ha notado los últimos 9 de los últimos 11 de los atléticos. Sino que los otros 2. Una asistencia. Miren que alto es la tabla para los jóvenes que están mirando. Paciencia. Lee la defensa y decide. Ahí es de 3. Ahí va a su mano izquierda. Pero brinca con el pie izquierdo. Y tira moviéndose en el aire hacia la izquierda. Pero con su mano derecha como es. Ahorita atacó por la derecha. Ahí hace que va para el medio y cambia de dirección. Y termina hacia la derecha. Ahí se la crea a media distancia. O sea. Es que las tiene todas. Y no solamente que las tiene todas. Es que lo ha hecho. Como hablábamos ahorita en el clutch. En el momento de cierre. Ahí lo despistan. Y sentencia con el catch and shoot de 3 de la esquina. Su equipo confía en él. Y él a la vez confía en su equipo. Por eso logra encontrar a Jorge Bryan. En una deficiente rotación y comunicación defensiva. De los cangrejeros de Santurce. Que ahora están a dos posiciones. Y si tienen tiempo todavía. Pero le urge anotar un canasto bastante rápido. Para poder tener una buena posición defensiva. Y saca el falta. Pero aquí todavía hay juego. Aquí todavía hay juego. Kenneth Fariscliff Durán. A larga distancia. No pudo. Rebote gigante. Dejo su brazo. Will Daniel sin más de la ofensiva. Tiene que llegar la falta de Santurce. Cometen la falta sobre Ney Mason. Se metió. Se metió Cassiano. Se metió Eddy. Se metió Eddy. Se metió Eddy. Esto es calza de loco. Esto es calza de loco. Bueno. Y es increíble cuando tú consideras que Ronda y Holly Jefferson no están jugando en este choque. Como San Germán entonces. Con una defensa de show. De libro. Apenas 71 puntos. Los cangrejeros que no tuvieron la mano ni de Matías ni de Mugge. Están casi, casi. Todavía no se ha acabado, amigo. A la puerta. De la zona final. Llega el 77. Cuando el partido acabe, lo próximo es Telenoticias. Se prepara Mason. Concentración, enfoque total. No pudo. Reboche de Santurce. Emanuel Mudiei la va a lanzar. Mudiei la finta. A larga distancia recibe la falta personal. Tendrá tres oportunidades. Emanuel Mudiei. Aquí. Aquí. Todavía hay juego. No le quedan tiempos muertos a Santurce. Pero son tres tiros que los pueden poner en una sola posición. Una bola robada. O un turno de San Germán. No tendrían que darla tan rápido. Podrían esperar cuatro, cinco, seis segundos para tratar de robarla. Antes de dar la falta. Pero es una falta de concentración. Esa falta a un tirador de tres totalmente en desbalance que dio San Germán. Lo próximo Telenoticias por aquí, por la casa del SN y del deporte puertorriqueño Telemundo. Nervios día cero de Emanuel Mudiei. Llega el 72. Y al final, Carolina hizo lo que muchos pensaban que era imposible. Acaba de derrotar al poderoso equipo de los Piratas de Quebradilla. Y acaba de ponchar su boleto a la etapa de semifinales de esta. De esta que es por mucho, por mucho, la liga más dura de todo el Caribe. Llega el 74. Y ahora, Eddie Cassiano pide tiempo. Pide tiempo. Le quedaban dos todavía. Llegan 16.8 segundos. Tiene que sacar un gran pasador. Tiene que tratar de buscar que la bola la reciba. Yo creo que Mason, que sin duda alguna, es el jugador más caliente. En este choque, Jader Fernández también es un gran lanzador de la línea del tiro libre. Y me imagino que va a tener cinco jugadores. Todos buenos tiradores del tiro libre. Este juego ha sido un choque bien físico, bien emocional. No ha sido el juego ofensivo grande de la serie. Pero sí el juego posiblemente de más esfuerzo de ambos equipos. Mason salió en el momento de la verdad. Pero nadie salió a contrarrestar lo de Santurce. Andújar lo trató en la primera parte del parcial. Pero no ha habido esa segunda mano. Javier, y el que gane, celebra, pero no mucho. Porque el domingo regresa a cancha. Allá en el rancho va a querer. Y ese partido va a ser televisado por aquí. Por Telemundo, la casa del BCN. El ganador de esta serie, Ande Bayamón. Primer partido de la serie semifinal del BCN. Ya está definida la otra serie de Guaynabo y Carolina. De San Germán ganar, se repetiría. Se repetiría la rivalidad de la serie final del pasado torneo. Entre Bayamón y San Germán Bayamón nuevamente con cancha local al haber sido el mejor equipo del torneo. En el 1998, amigos, estos dos equipos se enfrentaron en un juego decisivo, un quinto juego. ¿Y qué pasó ahí, Javier? En Isabela, Santur se ganó destronando a los Atléticos, ¿verdad? Unos cuartos de finales, ya que los Atléticos venían de ser los campeones del 97. Y comenzando después de esa serie, un momentum que los llevó a cuatro campeonatos en línea. Y a cinco campeonatos en seis años. En aquella dinastía, Arroyo, Picunín, Ortiz, Rolando, Rutiniel, Guayacán, Santiago, Ale Falcón, Julio Toro, al mando de Ángelo Medina. Así que estos otros juegos, veremos si los Atléticos sostienen. Eby adelanta, ¿verdad? Tiene 14 ahora en el reloj. Es vital perderla en el lado del canasto de San Toro y a sacar a Ayala. Al saque, Erika Ayala. Buscando a Ney Mason, lo consigue. Ney Mason recibe la falta personal. Se la van a pitar a Emanuel Mudiel a dos importantísimas tiradas libres. Ney Mason. El esfuerzo más grande de los cangrejeros era evitar que la cogiera Mason. A mi gusto había que haber dos evitando eso. Mudiel se detuvo y permitió que Mason se acercara y la recibiera. Ahí el error defensivo de los cangrejeros. Así que a dos importantísimas tiradas libres. Próximo partido por Teben. Domingo. Inicio de la serie semifinal Bayamón ante el equipo que gane hoy. Entre San Germán y Santurce. Dominó por tres la escuadra atlética. No pudo. No pudo Mason. Se presta a su segundo intento. Ney Mason. Todo el mundo a la expectativa. Este tiro libre es bien importante porque convierte al juego en uno de dos posesiones. Y recuerden que a Santurce no le quedan tiempos muertos. Se prepara Mason. Todo el mundo a la expectativa. Está a abrazo. El 78 de San Germán. Muy bien. A larga distancia. No pudo. Reboque largo. Plomer. A larga distancia. Tampoco. Reboque de Will Daniel. Recibe la falta personal. No más. No más. En el caliceo. Arcario Torres Ramírez. San Germán. Pasa a la semifinal. Esto es el BCN. La Liga Matura. De todo el Caribe. Esto es una producción del Baloncesto Superior Nacional. Todos los derechos reservados. Su acusado por el asesinato de Keishla Rodríguez presuntamente le confesó a su hermano que había matado a alguien junto a Félix Verdejo. Un balancer en Cupey deja a varias personas heridas. Inmediata la renuncia del Secretario de Educación. Supremo de Estados Unidos bloquea plan de condoración de deudas de préstamos estudiantiles. Densa nube de polvo del SAR estará con nosotros todo el fin de semana. Llega humedad para el 4 de julio. Detalles más adelante. Bienvenido.